en la investigación preliminar por el delito de organización criminal. En otras informaciones en comunicación con Exitosa, la congresista Heidi Juárez invocó al Partido Alianza para el Progreso a entregar el informe o las pruebas que demostrarían que traicionó la confianza de la bancada al filtrar audios de la presidenta del Congreso, Lady Camones, con César Acuña. Emplazo a todos los medios de comunicación a que APP les dé el informe pericial porque yo, como implicada o como señalada, no tengo ese informe. No tengo el informe pericial, no tengo absolutamente nada que me digan por esto. Y es verdad, en un momento una colega dijo prudencia y pruebas. Yo también necesito pruebas para que realmente me sindiquen, me señalen de que yo soy. O sea, sale un comunicado, no me dan derecho a defenderme, no hablan de la pericia bajo qué pretexto, o sea, con el audio original. En el ámbito regional tenemos información en vivo hasta Puerto Maldonado con nuestro compañero Gilbert Galindo. Contigo, Gilbert, bienvenido. Gracias, compañeros. Información en vivo desde Puerto Maldonado. Confirmado. Se presenta el primer caso de viruela del mono. Tenemos declaraciones del doctor Jorge Asencio Rivera, director regional de salud de Madre de Dios. Él manifiesta que el paciente se encuentra aislado y es un caso importado, manifestó. ¿Cómo está, doctor? Efectivamente, es un paciente de 27 años, ¿no?, de la localidad de Pueblo Viejo, que viene de Colombia. Entonces, es un caso importado, ¿no? En este momento hemodinámicamente estable, aislado en su domicilio, con siete contactos a los cuales le está haciendo el seguimiento día a día. ¿Estas personas han sido plenamente identificadas, digamos, los que habrían causado esta enfermedad? Es un paciente que el día 15 estuvo en Colombia, regresa el día 25. El día 26 hace manifestaciones clínicas, acude a un establecimiento de salud donde se sacan las muestras laboratoriales, ¿no?, y confirman la positividad de viruela del mono. ¿Es de Puerto Maldonado? Es de Puerto Maldonado, pero procedente, ¿no?, de Colombia, ¿no? Ha estado entre el 15 y el 25 en Colombia. ¿Cuáles son las recomendaciones? En este caso, para el paciente de aislamiento, ¿no?, y el seguimiento a los contactos, y para las demás personas de nuestra región, ante una sospecha de una lesión dérmica, ¿no?, acudir a sus establecimientos o al Hospital Santa Rosa. Hasta aquí con las declaraciones del director regional de salud, el doctor Jorge Asencio Rivera. Desde Puerto Maldonado, Gilbert Galindo, para Exitosa Perú, 102.7. Exitosa la voz de los que no tienen voz. Y en el ámbito deportivo, Alianza Lima publicó un comunicado oficial para responder a Universitario de Deportes tras la denuncia de agresión contra su plantel en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. El club blanqueazul lamentó los hechos y expresaron su rechazo a cualquier acto de violencia. Además, solicitan a las autoridades correspondientes la identificación y sanción de los responsables. Dos de la tarde con nueve minutos. A continuación, Exitosa Deportes. En Exitosa, presentamos Exitosa Deportes, el programa que hace vibrar a la hinchada. Exitosa Deportes, con Gonzalo Núñez. Llega gracias a Dexabrón. En este invierno, protégete con Dexabrón. Penetro, para los que dejan todo en la cancha. Exitosa Deportes. Dexabrón. tutti. Dexabrón. in Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Hola, Óscar. ¿Qué tal, Jan? Gonzalo. Saludos para todos. Una noche esotérica con Jaime nos recibe la producción de televisión. Pero aquí estamos para comentar todo lo que ha dejado el clásico del fútbol peruano y, por supuesto, lo que se viene también esta semana porque arranca la Liga de Campeones. Vamos a hablar de lo que pasó en la Premier, en España el fin de semana y el miércoles Melgar. Melgar. A Independiente del Valle por lasaña, milagro, heroica y otras cositas más. Jan. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gonzalo? Un saludo para ti, también para Óscar, para la producción y para toda la gente que sigue Radio Exitosa y el clásico y el tema Farfán pero algunos hinchas de la U me decían, han hablado de Farfán han hablado de Alianz y su buen primer tiempo, mal segundo tiempo. No hablan de la U no hablan de la U, no hablan del planteamiento no hablan que mejoró la marca, la colaboración para recuperar la pelota Apolo, brilló Murrugarra, jugó bien Givin, no hablan de la U hablan más de Alianz y lo que lo que hizo mal y de Farfán y no hablan de la U es que todos dábamos Alianza todos dábamos, acá también, acá todos hacen cargo, acá todos decían ganaba Alianza gran parte del Perú lo decía, al final ganó la U pero también un poco de la U me decían hablen, ¿no? Claro, claro bueno, la U hizo un partido correcto, se le vio más sólido defensivamente a pesar, creo que tuvo que ver a que que se lesione Alonso a los dos minutos de juego o un minuto y medio, ¿no? Para que entre un chico que creo hizo las cosas bien, ¿no? Rujel y encima lo corona con un gol. Al gol al margen porque es un defensa y lo que se... Casi se complica porque sale mal Es un bonus en una en la de Benavente, ¿no? Claro, iba a ser un error clamoroso, ¿no? Sí, pero en general creo que jugó bien, ¿ah? Y se comprendió atrás con Quina y Quina tuvo que ver también el gol ¿Cómo le cabecea ahí a Richard? Le gana a Laos. O sea, no te pueden ganar la jugada esa de tirar a la segundo a palo, es más vieja que el hilo negro, como dice Ramón Bifrin, este... ¿Cómo no mandar un tipo que cabecee bien? No, y sobre todo porque la U es un equipo que hace daño desde el balón de Tenier. Por ejemplo, el gol a Ayacucho llega en una situación similar, un tiro de esquina Fue un dolor de cabeza la pelota parada para Alianza cuando un universitario de alguna manera trabajaba lo que tenía preparado, ¿no? Ahí está Se va Alonso Antes del minuto, nada más. Alonso se va, creo, desgarrado. No, no es desgarrado. Pero al minuto Escúchame, es un problema de aductor, creo yo Es un primer contacto con la pelota. Es un problema de aductor ¿O no? Ahí. Porque, mira, él patea, le pone la pierna Le pone la pierna. Él bloquea la bandera, ¿no? Quiere la bandera y ahí gira la pierna hacia la izquierda La derecha termina impactando y hace girar. A mí me parece que es definitivamente un tema de aductor. Estoy convencido Bueno, si no, bueno Ahora, lo digo sin ¿No? Con la pierna izquierda le avienta la pierna derecha un poco hacia hacia la izquierda. El otro tema podría ser rodillas, pero no no hay una gran flexión de rodillas Bueno, y la primera es la de la de Aldair Rodríguez, ¿no? Claro, es un error de Quispe porque tenía una opción de pase clara. Juan Pablo A ver ¿Cuál es la lesión de ¿Ya se sabe o todavía? ¿Ah? Nada 48 horas ya pasaron ya Ah, no, todavía No, todavía Estamos lunes, por favor Tranquilo 24 horas O sea, no quiere que sea Menos, menos 22 horas Menos, menos 22 horas Pero lo que tiene Rujel es que gana arriba y abajo Siempre Gana arriba en área propia y también en área rival Entró con mucha personalidad La primera pelota la ganó Le hizo una falta a la bandeira Luego tuvo un despeje en un tiro libre Claro, arrancas el clásico perdiendo a tu central de experiencia y el que entra tiene que estar con la cabeza metida enchufado y claro la primera pelota a veces es importante El Rujel la ganó Y Alianza salió con todo y los primeros 10 minutos generó 3 Una aproximación ¿Ya? Y dos remates ahí cerca ¿No? De Concha de Alair y ese cabezazo que bueno se desvía y al final la sal Alianza fue superior a los primeros 15 minutos Jesús Verde está contento porque ha ganado la U ¿O no? No No, él es de Alianza también Está contento porque ha ganado el no en Chile Ah Yo también Por eso Pero lejos ¿No? Una estafa Una estafa Total Total Pero no hay que decir porque utiliza las palabras un cuaco un fiasco Vamos a decirlo así ¿No? Este Pero ¿Qué cosa? Lo de Farfán Bueno Ya hablaremos de Farfán No Porque de repente agarra la palabra estafa Irresponsabilidad del comando técnico Y una falta de respeto Alí Te metí una denuncia ¿No? Pero Fue un fiasco realmente ¿No? Un fiasco Para mí es una situación que se forzó Y hablamos ayer Salió mal para todos los que planearon Se veían Creo yo Los primeros 15 de Alianza ¿No? Los primeros 15 de Alianza genera cuatro situaciones Claro Los primeros 10 genera tres Claro La de Polo que saca del palo El remate de Jairo Concha Buena atajada a mano cambiada De Carballo Tiene otra Barcos también que pasa muy cerca Y la de Benavente Aunque podemos contar también como llegada la de Aldair Rodríguez Es la pelota Es buena Es la pelota Pero le quiere pegar al primer palo Uno con mejor puntería le pega al palo derecho Aldair tiene físico Mayor puntería Pero Claro ¿Qué cosa es? Él le pega al primer palo Ya pues No tú Escúchame Alguien con más calidad le pega el otro palo Ah ya Bueno ok Alguien con más punta Pero no con más puntería Pero eso es más calidad Puntería Calidad Cuando apuntas a un lugar al blanco y no le das ¿Qué? Problema en puntería ¿Dónde? Pero calidad Al arco ¿Por dónde quería apuntar? ¿Apuntó al poli O al comando sur? O al primer palo O al segundo Pero era Es que normalmente Le mete un fierro Al primer palo Ya esa no entra Un delantero Con más cercanía Al gol Con más eficacia Apunta al palo derecho Lógico Apunta al palo Al segundo palo No que de acá es fácil Y de acá es recontra fácil Hablar Pero un delantero Con más cercanía Le pega el palo derecho Bueno Pero los números Son contundentes ¿No? Aldair Alguna vez Encontré con Uribe Y decía Profe ¿Por qué no le moja A la selección? Cuando dirigía la selección Hermano Nos quedamos definiendo Tres horas En el segundo palo Llega el partido Y la definimos al primero ¿Qué quieres que haga yo? Es la selección Tosa No es culpa el técnico No es culpa el tema De los jugadores La calidad para definir A veces no Lo tengo muy encima Si pateo con el derecho Lo bloquea la defensa Tenía Mendoza Pizarro Uribe Uribe pues A Pizarro Para Corea Japón 2002 Pero nada Ninguno define El segundo palo Me dice Yo estoy loco Y por más que estamos Dos horas Dándole, dándole, dándole Nada Porque ahí En esas situaciones Le pegas el primer palo Y si te va arriba Es que es como un bruto O no Es como un bruto Bueno Aldair Rodríguez No tiene gol En los últimos No tiene gol Dos años Ha marcado dos goles Y esta fue roja Total No, es no La de Peruzzi La de Peruzzi Es roja absoluta Terrible Terrible No seas pendejo Lleva a los toperol Lleva a los toperol ¿Qué están esperando Que los quiebre? No, se fue No, es una mala decisión Ahí el árbitro Es roja O sea Por suerte no le agarra El pie completo En el piso Porque lo parte ¿O no? Y bueno Lo de Farfán Mucha demencia Lo de Farfán De alguna manera Termina siendo Una situación Demasiado forzada Sí, pero creo que Podemos todavía Extender las virtudes De la UI Y lo que cambió Para conseguir una victoria Porque cuando juega Contra Ayacucho Companuch hace un cambio En la mitad de la cancha Y pone a Burrugarra A Burrugarra Sí Claro Uno pensaba No, va a poner a Jacó Contra el último del campeonato Para que agarre minutos Un poquito de ritmo Y llegue bien al clásico Claro, claro Sin embargo Dentro del universo De volantes Que es el universitario El que más recupera pelota Y el que más quita Es Burrugarra Entonces hay un acierto Del entrenador ahí Estamos fallando Nos llevan por el medio Y pone a Burrugarra Le da el partido Contra Ayacucho Y eso para mí Era una clave De cara al clásico Claro, claro Ahora Esta victoria universitaria ¿Le da posibilidad De luchar algo? Está lejos todavía Muy lejos Hay equipos Que den partidos La UI todavía No descansa Entonces tendría que Meter una racha Y ganarle a Cristal Por ejemplo Claro, claro Exitosa Ahí vemos Imágenes de Trauco Saludando a su nuevo compañero Sí, también San José Earthquakes Los terremotos De San José Bueno Lo cierto es que Alianza no la invoca Y lo termina pagando caro Y uno diría No, pero un gol De pelota parada Cuando el trámite Ha sido favorable Más o menos A Alianza ¿Fue favorable El trámite o no? Los primeros 18 minutos Sí fueron favorables Pero no Estamos hablando De todo el partido Pero aguanta Si tú generas cuatro No, no Estamos hablando De toda el partido Una tienes que meter ¿Quién fue el dueño Del trámite normal En el gran porcentaje? Claro El primer tiempo Tú sacabas la estadística Que tuvo la pelota Un poco más la U Un poco más la U Pero sin hacer tanto Pero generó más alianza O sea, en el papel Genera más Alianza Lima Muchas veces tú sacas Si tienes la pelota Y manejas el trámite Fue un equipo Muy ADN universitario Pero no es el que Más que el juego La asociación ¿No es el que genera Más ocasiones de gol El que tiene El trámite del partido? No necesariamente Porque tú puedes tener La pelota Y no hacer daño Y No, no, no Digo hacer daño No te digo tenerle balón Generar ocasiones de gol No aproximaciones O acciones Primer tiempo si genera La U No, no Alianza Alianza A ver, ¿qué hacía Alianza? Arrancando el partido Primero, presión alta Obligando a Kina A reventar la pelota Intentó dos veces Salir jugando Desde el pie de Carballo Y como la perdían Empezaron a lanzar A lanzar, a lanzar Y desde ahí Alianza Se sintió un poquito Más incómodo Y la U empezó a A salir de su zona Entonces Estamos hablando del minuto Dieciséis, diecisiete Más o menos Ya O sea Y Alianza había tenido Situaciones que Que no las embocó Claro, claro Entonces Este Definitivamente Hubo Falta de eficacia En elersa Sí ¿No? O sea Si metió un gol Por ejemplo La de Benavente Si metió un gol Tenía barco en el medio Solo para Si metió un gol Campeonado O sea Campeonado ¿Ganado o no? Éxito Yo creo que sí No sé Yo creo que sí Pero en el segundo tiempo También Alianza baja un poco ¿O no? Porque no genera Las que generan La U La U se tira más La U comenzó a marcar mejor Se creció también la U Comenzó a marcar mejor Y complicó Para no dejarle espacios A Alianza ¿No? Ahora La U también En el segundo tiempo Bueno En el primer tiempo sufrió Supo aguantar Creo que Carvalho En las que intervino Anduvo bien ¿No? No dejó dudas No se complicó Y en el segundo tiempo Creo que marca mejor Y Alianza no puede Porque no ¿Cuántas generan Alianza en el segundo tiempo? Una Puede ser Y habló Guadalupe Ojalá Que este partido Haya sido el último Partido de Farfán Porque no merece Retirarse de esta forma ¿Ah? ¿Fuerte o no? Sí Es que lo de ayer fue A ver ¿Qué ha dicho Es el tío Luis Guadalupe El jugador de la U Se refirió al regreso De su sobrino Jefferson Farfán A las canchas Y a quien le envió Un contundente mensaje Siento que Alianza Lima Subestimó a su rival Fueron soberbios Y eso se vio El día de ayer No se puede pensar Que porque vengo mejor Voy a hacerle la fiesta Hubo jugadas Que Alianza Pensó Que más en lo individual Que en lo grupal La U Fue un equipo Muy aplicado Los jugadores Estuvieron concentrados Los partidos Perdón Los jugadores Sabían que a pesar Del buen momento Alianza Se podía sacar adelante Y el equipo Estuvo compacto Y humilde Ellos pensaron De manera individual En quien Hace Tal o cual Jugada Sobre el partido De Farfán Aseguró Espero Que Roberto Guizasola Quien es su amigo Sea la persona Encargada De poder transmitirle A Farfán Que ya es momento De dar un paso Al costado Finalmente Acotó Ojalá Que este haya sido El último partido De Jefferson Farfán Porque no merece Retirarse de esa forma ¿Están de acuerdo o no? De verdad De verdad que Lo que se vio ayer No fue bueno Fue triste Fue triste Esa es la palabra Escogió el partido Para jugarlo Escogió el partido Para jugarlo O no Cuando dijo Este clásico Va a haber una sorpresa Ya Huevió a todo el mundo Cual iba a ser la sorpresa Tanto así Que Diego Revalete Lo llamaba por teléfono Y le dice No tengo oportunidad De jugar No hay forma Te cambió Del miércoles Al domingo Ni siquiera Quiere salir en lista Dijo ¿No? Y Pedro García Le dice Bueno No es serio Pensar que va a jugar Que no sé cuánto No va a jugar Ese es humo Ese es humo Para mí Para mí Lo más Llamativo Es la explicación Del entrenador En la conferencia Quería jugar el clásico Sí Y lo jugó Y lo jugó ¿Por qué es Farfán? ¿Por qué es Farfán? Se puso solo Se puso solo Se puso y se expuso solo Mejor hubiese quedado Mejor hubiese quedado Se quedó No se sentó en la banca ¿Dónde queda la figura Del entrenador? Yo sé El peso de Farfán Como decía ayer De la jerarquía La influencia en el grupo Es una persona Que cae bien Que le dio esa dosis De alegría Más que caiga bien El grupo que lo quiere Lo respetan No influyó en el resultado Pero tiene galones No influyó en el resultado Fueron 10 minutos Donde Alianza Dentro de la inoperancia Buscó a Farfán Seguro Una pelota en el área Un rebote Que defina Porque prácticamente Juega parado ¿Cuántos minutos más dieron? 7 más 7 más Y el entrenador El 84 ¿Cuál era la explicación 10 minutos? La explicación de Bustos ¿Cuál era Que tú ibas a decir la nota? La explicación de Bustos Es lamentable Él dice Bueno Farfán Entrenó algunos días Y llegamos al acuerdo Para que juegue 10 minutos ¿10 minutos? Eso es anticompetitivo Antitodo Nunca en mi vida He escuchado Que un jugador Pueda jugar 10 minutos A ver Dos cosas Primero Estás peleando el campeonato O sea Si juegas de local Cuatro universitarios Si puedes jugar 10 minutos Estás recagado ¡Exitosa! ¿O no? Pero ¿Quién te permite Jugar 10 minutos? Esa explicación Esa explicación Que suene durba Sí Porque Bueno Hay que decirlo Esa explicación Que da Bustos Aparece a mí Es que era ¿Qué? Un homenaje Hacer un homenaje En el gol de la Bustos ¿Quién es el que tira la pelota Para? El que cobra Ese Ese zurdo Ahí está El zurdo El zurdo Cabanillas Cabanillas Claro Bien centrado Sí, bien, bien Bien centrado La puso La puso Donde sueña siempre la pelota El que va al segundo palo Claro Y gana muy bien arriba No le puede ganar a Lagos así Sí, bueno Con una facilidad le gana Reacciona a Campos Que ya Pero no es su fuerte De Lagos ganar Juego aéreo O sea En su propia cancha De repente puede ganar Sorprender En cancha rival Ahora Pero no sonó No sonó esa explicación A que queremos hacer un homenaje No sonó así Aunque suene duro Es que es irresponsable En plena competencia Pretender hacer un homenaje No sonó así Para mí El entrenador Ha sido cómplice Pero claro Cuando tú pones las cosas en frío Dices No influyó en nada Pero queda mal Fue el entrenador Explicando Cómo un jugador Sale a la cancha Estaba para 10 minutos Eso no es competitivo Sobre todo por el contexto Y lo que se está jugando Alianza en el campeonato De acuerdo Vamos con Penetroforte Penetroforte No solo sirve para los que Pratican deporte Sino también para los que Día a día Dejan todo en la cancha Entregando todo Por las familias Taxistas Sobreros Comerciantes Amas de casa Camioneros Ambulantes Todos merecen al final De la jornada Una buena recompensa Penetroforte Para dolores musculares Espaldas Guinces Calambres Y atritis Recuerda que Penetroforte Es un producto De laboratorios Farmacéuticos Marcos Confianza De siempre Ok Bueno Y mejoraron los extremos También universitario Que es otra de las claves De partido Porque durante toda la temporada Quintero El más bajito de todos Fue Quintero Y Polo Polo también creo que Mejoró bastante Claro Se le exigía Lo que quieras Ahora El reto es que este rendimiento Lo sostengan hasta el final De la temporada Porque claro El clásico es distinto Es un partido que todo el mundo Quiere jugar Demostrar Juegas con todo el público En contra Visita Lo que quieras Pero la temporada de Quintero Para mí sigue siendo mala Creo que es A ver Cuando se dice No Ganar el clásico Te sale el año Para mí Eso está más cerca De la mediocridad Que de la realidad Un partido Para el hincha Lo disfruta Le saquen cara Al de Alianza Toda la semana Lo hace feliz Pero luego Que una temporada Dependa solo de un partido Me parece que es Es un análisis incorrecto Ahora vamos a ver Si la U puede sostener Este rendimiento Sobre todo De los atacantes Cuando tenga que jugar Los próximos partidos Le toca a Bois Ahora Sin 9 Vamos a ver Que hace Copanucci Tienes a Polo Tienes a Quintero De repente pasa Polo A más de más de más de más de más de más de 9 No sé cómo estará Larios Por ejemplo Si de repente incluir a Novic Y poner a Polo de 9 Como lo hizo en algún momento En la U Es verdad Viendo los números Universitario Deportes En el acumulado ¿No? Está me parece a 5 Alianza ¿No? Sí Pero la U todavía no descansa Ojo Ya sé Pero si Alianza Le ganaba a la U ¿No? Ah no Si Alianza Le ganaba a la U Se iba a 20 Se iba a 20 Claro Y la U quedaba En sus 12 No 14 Perdón 12 14 La U tenía 14 Antes del partido ¿No? Ahora tiene 15 Tiene 17 17 Claro Ya Ok Entonces Este triunfo Lo ha celebrado Melgari Cristal Definitivamente De todas maneras No, yo estoy hablando Del acumulado Ah, te estás yendo Del acumulado Claro, es lo que le importa A la U Bueno, la U está ¿La U a cuánto está El puntero en este campeonato? Está a 4 Pero tiene Tiene 3 partidos Más que Melgari Claro, claro Y un partido Más que Cristal Ahí es un abismo Tendría que meter Como si se dice Una racha No, no Ya para la U Igualar a Melgari Es imposible Escucha A Melgari A Melgari Le falta 3 partidos 3 partidos Y de los que ha jugado De 31 puntos Se ha ganado 18 Yo solamente vería con Cristal Claro, es verdad Por eso que Bueno, el primer objetivo Para Universitario Es asegurar Puesto de Sudamericana De acuerdo Y hasta Ante el Clásico Lo tenía muy complicado Y luego de ahí Ya con el paso De los partidos Si el objetivo Cambio o no Dependerá de asegurar Por lo menos Un cupo en este torneo De acuerdo Bueno ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡De Sabrón! Sí, señores Los síntomas del refrio La gripe Con De Sabrón Se van al toque La fiebre La congestión El dolor de cabeza La tos y la malestar general Se van rápidamente Ya sabes De Sabrón Pídele en tu farmacia Más cercana Ya es que los síntomas Del refrio La gripe Se vayan De Sabrón Un producto de laboratorio Farmacéutico Marcos Confianza de siempre Bueno Este Defensa y Justicia La no independiente ¡Qué golazo Que marcó este chico En su debuta! ¡Qué bestia! Mira, mira, mira ¡Bum! Mira dónde la vete ¡Pausa! ¡Pausa! Mañana tenemos París-Saint-Germain Contra Juventus ¡Ay, ay, ay! ¡La Champions! Pausa y volvemos La O Estibadores Ambulantes Arrenderas Todos los peruanos Estudamos la camiseta Porque el día a día Dejamos todo en la cancha Al final de cada jornada Merecemos una buena recompensa Penetroforte Alivia el dolor de espaldas Espinces, monedones Y artritis Penetroforte Para los que dejan Todo en la cancha Pero ya sabes, ¿ah? Yo no te la voy a regalar Pilo en tu farmacia O botica más cercana Laboratorios Farmacéuticos Marcos Confianza de siempre Resfrío y gripe Sin solución Que se vayan Que se vayan Dolor de cabeza Y congestión Que se vayan Que se vayan Dolor de cuerpo Fiebre y tos Que se vayan Que se vayan Paren, chicos Paren Tómate ahora Tu Dexabrón Y cantemos juntos Esta canción A los síntomas Del resfrío y la gripe Que se vayan Que se vayan Dexabrón Pídele en tu farmacia Más cercana Confianza de siempre Las noticias Las noticias que otros diarios ocultan Exitosa Las publica Su amplio tiraje Asegura una importante lectoría Que lo hace un diario De referencia Con más información Columnas de opinión Entretenimiento Y siempre Con la verdad Exitosa El diario político Más vendido Y leído Del Perú Salva una olla En exitosa Perú No permitamos Que la crisis Desaparezcan Las ollas comunes Unamos fuerzas Y apoyemos A quienes luchan Por combatir El hambre De los más necesitados Exitosa Te ayudará A identificarlas Que la lección De resistencia Y solidaridad En tiempos De pandemia Reciban tu apoyo Salva una olla Donando productos O víveres En exitosa Perú Atención Y andamos Con la calle Escucha la calle La radio Que me vacila Escucha la calle Ya es oficial Estoy en radio La calle Noventa y seis Punto uno Que te vas a equivocar Radio la calle En Lima Noventa y seis Punto uno Exitosa Perú Nace en lo profundo De nuestra patria En el corazón De las provincias Somos una marca Informativa Sólida Que te escucha Y defiende Tus derechos Con sus filiales En costa Sierra Y selva Te informa Con la verdad Sin pausas Ni interrupciones En Lima Noventa y cinco Punto cinco FM Exitosa Perú Salud Salud No solamente Transportes Y también Educación También tenemos Bienvenidos a Exitoso Hice Hice D ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En furgón y baranda a un superprecio de 2 a 6.5 toneladas de carga útil para tu negocio. Llévatelo desde, mira Gonzalo, 17.990 dólares. Comunícate con nuestros asesores al 717-6868 para cotizar su próximo camión. ¡Pau! ¡Pau! Bueno, este... O sea que el Augusto fue parejo, ¿no? Un equipo esforzado que se sintió que tenía que hacer un partido impecable, ¿no? Y que además... Y no fue impecable, ¿ah? Lo que pasa es que Gonzalo... Sufrió demasiado los primeros minutos. En un partido necesitas también altos rendimientos individuales y en la primera etapa, en esos primeros 15 de alianza, fue superior y generó, apareció Carvalho. Claro. Para sacar la pelota de Jairo Concha. Polo paradito en el palo izquierdo para sacar una pelota que también se metía. Sí. Entonces, parte del 0 a 0, la explicación tiene que ver también con lo bien que la U respondió a ese momento bravo que estaba dentro de los planes. Claro. En un clásico, los primeros minutos son de local. Básicamente. Sí, claro. Ahora, este... ¿Por qué no juega Jacob? ¿Por qué no está bien físicamente? ¿Por qué no recupera como antes? Llegó para jugar, para ser el líder en la volante, para demostrar que estuvo en la Premier mucho tiempo, que jugó con Messi, con Agüero. ¿No puede ponerse a punto? ¿Cuántos años tiene? ¿38? Así de simple. Si no eres titular de local contra el colero del campeonato, ni siquiera de esta fase, del campeonato en general, es porque no estás bien. ¿Te acuerdas que arrancó con Muni y al final tiene ese error? Gol de Ovelar. Bueno. Pero mejor se hubiese quedado jugando ahí donde estaba. Pero este es un error de... ¿Dónde en Rosario, no? En Central. En Central. Llegó Tevez, lo usó un partido, después no lo usó, contaba acá. No, es que ya se suponía que se iba, ¿no? Claro. Sí. Claro, bueno. De 35 años, mucha experiencia europea, fútbol argentino. Mucha experiencia europea, Gonzalo. Pero acá no vino y ¿qué? No pasa nada. No traen para ser suplentes. Copanucci juega. ¿Presenta un extranquero para tener la banca o fuera de lista? Pero mira, Copanucci juega con un volante de recuperación y un mixto. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, tu volante que quita pelota no puede estar al 60%. Exacto, debe estar al 100%. Si no, chao. 100%. Tu mitad de campo va a tener más hueco que la luna. Definitivamente. Entonces, hoy, como te digo, el que mejor está es Murrugarra. El que se ganó el puesto es Murrugarra. Y eso es un acierto del entrenador. Sí. Que insistió con otros jugadores también, por el momento Barco, Jacó, Jacó, Barco, pero se dio cuenta que tenía problemas ahí. Sí. Entonces, contra Ayacucho termina encontrando la mitad de la cancha. De acuerdo. Y se consolida en el Clásico. En el Clásico. Se la sigue jugando por lo que funcionó y ganó. Claro. Acá pedíamos a Novik para que la U juegue mejor, para que... ¿Se extrañó a Novik? De mejor manera. ¿En el momento para ponerlo? No, creo que no. Es que la U sigue teniendo problemas con la pelota para generar. Ya, entonces, ¿tú ponías a Novik ahí en el segundo tiempo cuando iba ganando? No. En el segundo partido, sí. No, la U entendió que tenía que correr. Claro. ¡Ese no corre nada! Es que la clave pasa por la mejoría de Polo y Quintero. Por eso vemos a Polo y a Quintero muy involucrados en la recuperación del balón. Muy involucrados. Era el Polo jugando en la selección, no pegado a lateral, haciendo ida y vuelta, cortando. Pero mostrándose para jugar también por momentos, no solo... Para desbordar, pero sobre todo muy comprometido en la marca. Y Gusto, de alguna manera, admite que faltó generación. Tuvimos problemas en la generación cuando estábamos abajo en el marcador. Claro, en el segundo tiempo, el primero generó. ¿A quién le achaca un poco la responsabilidad? ¿A Concha? Ahí tiene que ser... La bandeira también. Concha, la bandeira, sobre todo los principales para generar. Claro. Porque después... Y también Benavente también, ¿ah? Aldair es más para ahí. Y Benavente. Para pivotear. Finalmente cambiados Benavente, Concha y... Y entran Farfán y... ¿Quién fue el otro que entró? En la generación del primer tiempo, creo que... No lo hace mal Alianza generando, ¿ya? Pero después, bueno, no definió. En el segundo tiempo... Entra Aguirre también. Claro, Aguirre. Entra Aguirre también. Pero a la hora de generar... Ninguno ha respondido. Ese fue el primero. ¿Cuál es la que tiene? No, no, no. El primero fue Paolo Hurtado. ¿Cuál es la que tiene en el segundo tiempo que tapa abajo Carvalho, no? ¿Cuál es la que tiene en el segundo tiempo que tapa abajo Carvalho, no? Carvalho tapa una abajo, ¿no? En el segundo tiempo. Al palo izquierdo, Carvalho. No, una que genera Alianza-Lima. Un remate abajo, ¿ya? Que genera el cuadro de Alianza-Lima. Pero después, ¿cuántas tiene en el segundo tiempo? Se cayó también. Se cayó el partido y se cayó a Alianza, ¿no? Y la U defendió como agente, bien agrupado atrás, bien Rúgel, ganando las divididas, los despejes, Murrú, garrar a los rebotes. Entonces, había mucha pierna en poco espacio. Y necesitaba lucidez, toque en primera, descargas rápidas. Y Alianza no tuvo eso. Al final, llegaron varios balones a ellos, pero tampoco lo resolvieron bien. Y otro jugador que estuvo desconectado del equipo, porque tampoco tuvo situaciones de gol manos a manos, o lo que se suele hacer cuando juega los fines de semana, es Barcos. Barcos ayer. A ver, ¿cuántas tiene Barcos? Una que diga, ya, acá tiene que definir Barcos el gol. Que estuvo en el piso, que la ganó y rebotó y la volvió a ganar. Esa, la única. Nada más. La única. Dentro de una confusión en el área, claro. Barcos intenta rematar, pero no es una situación de peligro. Ahí está el cuto Badalupe. Pucha, justo hablo del cuto y me provoca comer algo. No sé por qué. Una carapulca. Con sopa seca. ¿Dónde está el local? Hay que irlo a ver. Que lo diga el cuto. Es la perla, ¿no? Es el, creo que es el barrio que más conoce a Papita, la perla. Yo fui a comer ahí. El cuto le compró la casa a Papita. Fui a comer ahí. Un saludo. Hola, cuto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gonzalo, te saluda. ¿Qué hay, Gonzalo? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Gracias a Dios. Todo bien, todo tranquilo por acá. Bueno, hoy día voy descansando acá en el restaurante cuto y seis, porque descansamos los días. ¿Y dónde está el restaurante? ¿Dónde está el restaurante? Mira. El restaurante queda acá en el Lizardo Montero, 282. Ya. Urbanización Astete, la perla Callao. La perla Callao. Perfecto. La espalda del Ministerio y Marina, acá en Insurgente. O sea, lo pones en el Waze y al toque llega. Claro, claro. Así es. Y si tú es Lizardo, yo quiero ir. Lizardo, pon nomás cuto. Lizardo Montero, o si no, pones ya más fácil, restaurante cuto y seis y ahí te vota el Waze. Ya, ok, ok, listo. Pero, este... No hay canje, por si acaso. No, no hay canje. Y un pago. Y un pago. Y un pago. Yo fui un sábado, obviamente, que pagué y estaba lleno. Y una escuela también muy larga porque la sazón es muy buena. De verdad que lo felicito a Guadalupe. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nosotros lo preparamos como si fuera para la casa. Muy rico. Ese es el truco. Pero llenos, hermano, llenos. Sí, ya tenemos ya. Gracias a Dios tenemos cinco años, así que estamos. Está bien, el esfuerzo es grande y me ha gustado verte afuera. Verte afuera de la cancha triunfando. No es fácil, ¿ah? No es fácil. No es fácil. No es fácil. Pero cuando uno está con Dios, todo... Ahí está, la fe. La fe. La fe es lo más lindo de la vida. La fe es lo más lindo de la vida. Así es. No, realmente. Y de verdad que te llaman ahora para comerciales, todo. ¿Cómo viste el clásico, Kuto? Mira, sinceramente yo he estado por el norte. Ya. Muy poco he podido ver el clásico ya después en, digamos, este... Ya los resumen. Los resumen, todo, ¿no? Pero contento, contento porque una vez más se demuestra que los aleacitas no aprenden de la lesión, ¿no? De la lesión de lo que es no adelantarse a un triunfo cuando los clásicos, más aún cuando juegas con el clásico rival, tienes que mostrar respeto. Por más que vengas supuestamente mejor que rival, en un clásico puede pasar con Kiko, yo creo que la alianza se volvieron soberbio y se encontraron con una U que planteó bien el partido. Y del otro lado, una alianza donde te dabas cuenta claramente que no había esa unión. Las oportunidades que tuvieron claras de gol, si no hubieran pensado en ellos mismos, sino en función del equipo, no importa quién haga el gol. Es lógico, no importa quién haga el gol. Lo importante es que gane el equipo y creo que cuando pones por encima esas cosas, ¿no? Lo individual y querer tú ser el élite, pasan estas cosas, ¿no? Y la U supo plantear bien el partido, se dio una U muy comprometida con sacar adelante el clásico porque era una oportunidad para ellos reivindicarse con la hinchada y creo que ganar un clásico te ayuda para lo que se viene más adelante. Qué distinto, qué clásico del 4-1 a favor de alianza en el monumental, ¿no? Una U desconocida, una U sin alma, una U hasta sin garra, ¿no? Ese entrenador también no transmitía nada, ¿no? Me parece que con Panucci no es que sea la maravilla universitario, pero va encontrando alguna manera el camino, ¿te parece? Sí, claro que sí. Yo con Panucci he trabajado en la U, sé sus capacidades como profesional y como persona. ¿Y qué tal? Y de hecho que está haciendo un gran trabajo. De la noche a la mañana no vas a ver los resultados, pero en ciertos partidos, por ejemplo, cuando la U jugó con Cienciano allá en el Cusco, la U tranquilamente hubiera podido ganar ese partido. La U jugó muy bien, un segundo tiempo impecable y de hecho que el factor a altura es complicado, pero hizo un buen partido la U. Sí, es verdad. Hizo un buen partido. Lo perdió sin merecerlo, ¿no? Así es. Entonces creo que los de alianza estaban pensando en ese resultado y el pasado es el pasado. Claro. El presente es otro y creo que ellos subestimaron a la U. Pero es que llegaba muy bien alianza, ¿no? Entonces era un poco lo que pensaban con el Cicterio y podía hacer algo, salvo los hinchas, ¿no? Pero los hinchas, pero si tú has estado en un campo de fútbol, tú sabes que en los clásicos puede pasar cualquier cosa. Es como una final, las finales hay que jugarlas. Tú no puedes pensar que ibas a salir y que ellos pensaban que iban a hacer su fiesta, que no iba a ir y que no iban a meter cuatro otra vez. Lógico, lógico. Eso tenía claro que no hay dos partidos iguales y no hay, creo yo, un partido que ganas antes de jugar, ¿no? Lógico. Y eso es lo que le ha pasado a ellos otra vez, ¿no? Entonces, la U por experiencia, por historia, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de muchas veces ir a Matute y alianza a veces se complica con su hinchada también en casa. También. Se siente muy presionado. Muy presionado, muy presionado y creo que le pasó lo mismo, ¿no? Sí. Creo yo que todo lo que se habló durante la semana, cosas que no tenían sentido, ¿no? Que ellos ya se creían fijos. No, incluso lo de Farfán parecía más que iba a ser una especie de final o reconocimiento a Farfán que por primera vez entrenó en la semana con el equipo unos días nomás y se notaba que él quería jugar el clásico, ¿no? Y que le termina él volteando la mano un poco al entrenador y que si iban ganando 2-0, ¿no? 1-0, entraba 5 minutos, 10 minutos e iba a salir como un héroe, ¿no? Bueno, pero Gonzalo, todos sabíamos que esa era la intención, ¿no? Claro. Esa era la intención. Pero lamentablemente las cosas no siempre salen como uno piensa. Lógico, lógico. ¿Me entiendes? Yo no me puedo proyectar a que se van a dar las cosas como... Entonces, por eso le pasa a ellos, es un tema de, para mí en lo personal... De arrogancia, de saber de qué... O sea, ¿te parece una falta de respeto al rival? No, lógico. Si no digo lo que tú transmites. ¿Qué cosas quieres transmitir tú en la sociedad para mejorar? ¿No? Dar mensajes positivos, ¿no? Sí. Pero si... Vamos a decir así. Uno tiene que ponerse... No voy a decir los zapatos, voy a decir... Uno tiene que ponerse en los chimpunes del que está ahí. ¿Del que está al frente? ¿Cómo tú, de que está ahí, entrenando? ¿Cómo tú puedes tomar... ¿Cómo el entrenador puede permitir algo así? Exacto. O sea... ¿Cómo puedes permitir tu abog? Claro, o sea, vas a quedar muy mal si te sale mal la cosa, ¿no? Pierdes... Y eso es lo que le ha pasado al entrenador. Y no solamente le es culpable, los que manejan el club. Porque eso no puedes permitir. ¿Qué mensaje le das a los nuevos valores, a los jóvenes que vienen atrás? Claro, claro, claro. Tú estás premiando... Enteren una semana después de ocho meses y juegas. Quiero jugar el clásico y juego, ¿no? No. ¿Me entiendes? Y aparte, cosas extradeportivas que pasan... Yo lo digo por qué. Porque no es... Yo hablo de la forma como siempre he sido yo, frontal. Ok. La prensa se presta para un circo. Sí. Ponen portadas. Ponen portadas. Totalmente. No son realistas. Ey, yo he sido siempre admirador número uno de mi sobrino. Sí. Cuando él ha estado bien, era otra cosa. No, era otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces, no podemos pretender que él... Sabemos realmente lo que está sucediendo con Jefferson. Sí. Pocos lo dicen, ¿no? Y son pocos. Pocos lo dicen, ¿no? Y son pocos lo que dicen. Yo digo, ¿qué es el mundo de hipocresía? Hay que decir las cosas como son. Así es, así es, y sin miedo. Porque se hace el problema. Uno dice algo, se hace el escándalo. No, pero ¿por qué habla? Es un esquema de hipocresía. Total. En vez de decir las cosas como son. Y afrontarlas como son. Afrontarlas como son. Entonces, esto es lo que sucede cuando pasan esas cosas. Claro. Y este es un mensaje. Este es un mensaje cuando siempre digo yo. Tú en la vida obras mal, te va a ir mal. Tú obras bien, te va a ir bien en la vida. Es simple. Yo gracias a Dios puedo decir, estoy bien porque creo que no fui un ángel. Lógico. Pero aprendí mis errores y trato, por el término de mi programa La Fe del Cuto, o lo que quiero transmitir. Quiero ser un instrumento de Dios para ayudar a la sociedad. Sí. Ayudar. No se puede de alguna manera caer en la soberbia, ni caer en... Así es. Yo creo que eso termina regresando. Hay que respetarnos. Hay que respetarnos. A algunos lo llaman Dios, religión. Yo le digo karma. O sea, si actúas bien, te van a regresar cosas buenas. Si actúas mal, te van a regresar cosas malas. Pero tú crees que Alianza subestimó a su rival. Y eso es un pecado grande en el fondo. Lógico, lógico. Yo lo he vivido con Alianza en el 2011, sin ir tan lejos como el título de 2011 con el Auris. Claro, claro, claro. Que ya se sentían campeones, ¿no? Yo lo he vivido en el 99 con la U cuando jugamos en el playoff. Sí. Entonces, no te puede, te puede pasar una, dos, pero cada rato... Claro, claro. Entonces, eso quiere decir que no eres consciente, que tú no puedes subestimar al rival. Tú no puedes hacer planes antes de... Claro. Porque después te va a pasar esto, lo que le ha pasado a ellos. ¿Tú crees que lo de Farfán era una especie de un plan así, ganador? O sea, como que voy ganando, lo meto y todo termina lindo. Pero sí, pero sí era... A mí me parece eso, ¿no? A mí me parece eso. Lógico, pero es algo que se imaginaron, ellos se han imaginado algo... Claro, que no se dio... Que no se... Pero no se ponen a pensar el tema de fondo, ¿dónde está el respeto? La institución está por encima de los dirigentes y de los jugadores. Exacto. Los hinchas hacen un esfuerzo para ir al estadio. Sí. Tienes que darle calidad. Pero si el entrenador, que es el responsable, le falta el respeto al grupo, porque sea quien sea, si yo estoy haciendo mi cola... Sí. Yo tengo que esperar, no me voy a poner, no voy a saltearme, me voy a... Lógico. Y el resto no dice nada, pero ya ahí, ya el grupo se parte, se va partiendo. Lo que aprendí yo en mi vida cuando era futbolista, al final de mi carrera. ¿Por qué Kuto Balúpez de Iba lograba cosas importantes? ¿Por qué? ¿Por qué siempre estaba peleando arriba? Porque yo era un líder y tenía varios que me acompañaban que eran buenos líderes positivos. Claro. Y la unión hace la fuerza. ¿Me entiendes? Exactamente. Entonces, cuando se dan estas cosas, te parte el grupo, güey. Y que tú como miembro del plantel de Alianza, vamos 10 años atrás o 8 años atrás, ¿Hubiese estado en desacuerdo con que este quiere jugar el Clásico y vamos a 20 en esta semana un poco y vas a jugarlo por de alguna manera, por un querer de él? El tiempo es muy largo, pero se daban con jugadores específicos. Te voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, con Chucky Torralba. Chucky Torralba tenía un problema en la rodilla. Sí, sí, le sacaron los venicos, creo. Una bestialidad le hicieron. Y él venía del partido y yo veía cuando él se filtraba para jugar. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, entraba y solucionaba el partido, porque no era una lesión tan grave que te impida. Entraba y solucionaba. Y el hombre aseguraba su contrato para el próximo año. Pero en el caso de Misionino, ya tiene nueve meses. Sí. Entonces, no es un superhéroe. No es un superhéroe. O sea, es lógico, porque todos estamos viendo. Yo veo que él está rengueando. Está rengueando. Al final del partido se vio que cojeaba, ¿no? O sea, que arrastraba esa pierna izquierda, que es la complicada de esa rodilla de la pierna izquierda. Pero acá todo es peor del entrenador, ¿no? Luis, ¿cómo estás? Oscar, te saluda. Para mí, claro, Jefferson en la cancha queda expuesto porque aparece primero sin calentar la par con sus compañeros. No hace todos los trabajos en el entretiempo, antes del compromiso. Y después lo vimos con un evidente sobrepeso. Sin embargo, en la conferencia de prensa no se puede comprender cómo un técnico postderrota dice es que habíamos acordado con el futbolista que entrenó algunos días que solo estaba para 10 minutos. Eso es anticompetitivo total, antiprofesional. Entonces, quedaron expuestos los dos. Pero aquí la cabeza no fue cabeza, fue títere. Me refiero al técnico. Así es. Así es. Yo estoy de acuerdo contigo en la lectura. Pero ahí te das cuenta de la jerarquía del entrenador. Porque él no está pensando en el resto. Exacto. Está pensando en él, ¿no? En taparle la boca a los periodistas, en decir que todavía puede y escojo el partido, el clásico. ¿No? Van a ver sorpresas, dijo. Van a ver sorpresas. ¿Para qué dijo eso? Toda la semana los diarios se estaban machacando y machacando, ¿no? Y todos se enfocaban en una cosa cuando tenían que enfocarse en el rival. Se habló más de Farfán en la semana que el clásico. Eso, Luis, en el plantel se percibe cuando de pronto un jugador empieza a hacer portada, se habla más del que del resto. ¿Cómo influye? ¿Cómo lo digieren? Que no te quede duda que eso influye. Que no te quede duda que eso influye. O sea, aparte, nadie vamos a discutir la calidad. El chorizo va a ser un crack. Eres un crack. Ha sido un crack. Claro. ¿Me entiendes? Pero ya... Ya está. Ya está, ¿no? Ya está. Ya está. Está estirando mucho la liga, ¿no? Ya está. Y es cruel. ¿Me entiendes? Es horrible. Yo en sus zapatos debo vivir un momento muy jodido. Claro. Es cruel. Es cruel eso porque la gente no tiene piedad. La gente no tiene piedad. La gente del fútbol quiere hoy. Hoy. ¿No? Así es. Y después nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Nadie se acuerda. No hay memoria en el fútbol. No hay memoria. Así es. Yo, pues, te digo, eso es lo que tiene que analizarlo su entorno. ¿Dónde está su representante, Raúl? No, parece que él está por encima de todos, ¿no? Ah, bueno. Entonces, cuando no hay una persona... Que te centre. Que te centre y te diga, como yo sí lo tuve, con mi hermano, con mi mamá. Sí. Que me decían, hey, ya. Basta. Basta. No tienes ninguna necesidad de estar, pero que te llegue. Las mismas personas de tu entorno son muy importantes. Muy importantes. Esos son los que te dicen lo que realmente es lo mejor para ti, ¿no? Eso no te engaña. Porque él no tiene ninguna necesidad. Él no tiene ninguna necesidad de estar en esa situación. Si yo hubiera estado en una buena relación con él, yo hubiera sido el primero que lo hubiera sentado, en primer lugar no como un sueño, sino como un hijo. Porque ya yo lo pasé. Y todos los futbolistas del planeta lo pasan. Lo tiene que pasar en algún momento. La hora de decir adiós. Es difícil. Se acabó. Es duro. Toda tu vida. Yo, gracias a Dios, tuve que reinventarme. Yo estuve en mi cama llorando cuando se acabó la carrera futbolista porque es lo único que has hecho toda tu vida. Y piensas que el mundo se acaba, pero el mundo no se acaba. El mundo continúa. El mundo continúa y él es un ídolo en todos los equipos que él ha estado. Ya él no tiene que demostrarle nada. Y se acabó. No esperar una cosa de estas para decir no, 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 no. Ya el bravo te está diciendo y tú mismo tienes que mirarte al espejo y tú darte cuenta porque a mí un doctor me puede decir, Cuto, tú puedes, o que me dice la gente a mí que me ve. Vamos, Cuto, vamos. Tú puedes jugar, tú puedes jugar. No, yo ya no puedo jugar. Yo tengo 46 años. Yo tengo que ser realista. De acuerdo. No se trata que el médico me dé la alta o que el médico me va a decir tú puedes. No, o que el entrenador me diga puedes. No, uno mismo es su propio médico. Uno sabe si realmente puede. Exactamente, exactamente. Luis. No vamos a engañarnos. Sí, Luis, entonces aplica, lamentablemente aplica la frase, el fútbol está dejando a Jefferson y no Jefferson está dejando al fútbol, ¿no? Es triste, ¿no? Decirlo. Es triste. Es triste. Ojo, es triste, pero creo que todos lo dicen, ¿no? Todos lo dicen. Se hubiera retirado el año pasado. Claro, claro. Con la foto del campeón cargado por Barcos. Pero todos lo dicen así, calladito. Calladito, calladito. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el momento. Ok, listo. Ahorita la historia es otra. Claro que sí. Es triste, pero hay que ser sincero. Hay que pensar en frío y hay que hacerle caso a los que te quieren de verdad. Los que te aman. Así es. Por lo que tú eres como persona, como ser humano. De acuerdo. Lo que significa para la historia del fútbol peruano, para la historia de los equipos mundiales donde él jugó y de la familia. Claro. La familia que es la base de todo. De acuerdo. Listo. Muchas gracias, Lucho Guadalupe, por la entrevista. Gracias, bendiciones. Gracias. Listo. Ok. Bueno. Clarísimo. Pausa, ¿no? Pausa, pausa. Y regresamos. Ahora tenemos todos un nuevo amigdazol que viene para ayudarnos contra esa infección. Para las heriditas o para un gran dolor, siempre te recomiendan que uses amigdazol. Plus. Nueva amigdazol Plus con tirotricina. Alivia la carraspera y el dolor por heridas, lesiones e infecciones en boca y garganta. Sí, mi amor. Confianza de siempre. Resfrío y gripe sin solución. Que se vayan, que se vayan. Dolor de cabeza y congestión. Que se vayan, que se vayan. Dolor de cuerpo, fiebre y tos. Que se vayan, que se vayan. Paren, chicas, paren. Tomate ahora tu Dexabrón y cantemos juntos esta canción. A los síntomas del resfrío y la gripe. Que se vayan, que se vayan. Dexabrón, pídele tu farmacia más cercana. Confianza de siempre. En exitosa Perú, salva una olla. Te identificamos y llegamos con ayuda. Entonces estamos muy agradecidas nosotros con Radio Exitosa por estas donaciones que nos dan. Y que Dios las bendiga. Que Dios bendiga a aquellas personas que colaboran. Porque nuestra campaña nacional a favor de las ollas comunes son de atención directa con el apoyo de empresas y ciudadanos que se identifican con los que más lo necesitan. Muchas gracias Radio Exitosa por estar presente acá en mi sector, ¿no? En la educación familiar de las torres. Espero que haya más apoyo, por favor. Para salvar una olla, solo tienes que seguir la programación de la radio, identificar una olla común y comunicarte al teléfono 98-002-5540. Salva una olla en Exitosa Perú. Anuncia con Universal LED y su nuevo formato 3D. Impacta a tus clientes con nuestras pantallas de alta definición, ubicadas en los puntos más transitados de Lima. Además, el único circuito de señalizadores y kioscos publicitarios en Miraflores, con más de 700 elementos. Muéstrate con Universal LED y eleva tu marca. Hoy todo el Perú nos escucha a través de nuestras 65 filiales en Tarapoto, la ciudad de las palmeras, tierra de la danza La Pandilla, del famoso Juane de Gallina, del tacacho con cecina y chorizo y la patarashka. Sintonizanos en los 100.1 de la FM, porque nuestra mayor satisfacción es hacer periodismo al servicio de los peruanos. Exitosa Perú. Salud, no solamente transporte, y también educación, también tenemos. Che, bienvenidos a Exitosa. Hice, hice 180 más. Que ya perdieron. En esa línea aseguró que cada consiguió se abribe. Tienes el poder para hacerlo. Sí. Va a arrancar el último partido de la jornada de la Liga 1 que está en marcha. Va a jugar Binacional contra Alianza Atlético de Suyana. Partido que arranca a las 3 y 30 de la tarde en Juliaca. ¡Amigda Sol, mi amor! ¿Sabías que ahora hay un nuevo Amigda Sol? Sí. Como diría Bartola, sí, mi amor. Nuevo Amigda Sol Plus en comprimidos para chupar con tirotecina. Alivia la carrapera, dolor por heridas, lesiones y también infecciones en la boca y garganta. Amigda Sol Plus para nuestra boca y garganta. Lo mejor, laboratorios, farmacéuticos, barcos, confianza de siempre. Así es. Bueno, durísimo el cuto, va, Lupe. Desde la sinceridad y el cariño que hay por ser familiar de Jefferson, ¿no? Sí. O sea, más allá de... Lo que pasa es que... ¿Y por qué estaban distanciados? No sé. Hubo mucha cercanía, ¿no? Me acuerdo hasta que le regaló un carro por un tema del título en el 2011. Siempre era muy cercano, pero bueno, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado que sí? Y eso fue una cuestión familiar. Claro, un tema ya que compete a ellos, ¿no? Pero sí, hay una lejanía que antes no existía. De acuerdo. Bueno, ¿qué queda del clásico? El feature de la U. Porque, claro, hay un entusiasmo natural de parte de los seguidores universitarios y deportes con respecto a lo que viene de aquí en adelante. Puede ser un punto de quiebre, pero claro, el tema es que el equipo sostenga el rendimiento en lo que resta del campeonato más allá de la motivación y lo que significa jugar un clásico, ¿no? Y me refiero a dos futbolistas que hasta ahora, salvo este compromiso, que es el más mediático, el que todos ven y comentan, no han hecho una buena temporada. Me refiero a Polo y a Quintero. No, no, para nada. Con poca cuota de gol, trascendiendo poco en el ataque, pisando poca área, no generando situaciones de gol. Por lo tanto, si la U quiere asegurar su cupo de Sudamericana y no complicarse en partidos locales, como por ejemplo le pasó antes a Ayacucho y otros más, necesita mucho de estos futbolistas. Claro. Y sobre todo cuando juegas en casa, donde los equipos se tiran atrás, hay mucha pierna, tienes pocos espacios, y es ahí donde creo que con Panucci podría, desde ya tener su mitad de cancha fija, hacer algunas variantes para encontrar más ideas en la generación ya. Encontró el equipo, ¿no? Yo creo que ya este es el equipo clarísimo. Obviamente va a faltar Zuccar para el próximo partido, y también Alonso, imagino, ¿no? Pero lo de Rujel también es bueno, o sea, es positivo. Sí, entró muy bien, con mucha personalidad. Es joven, guarda el club, gana bien en juego aérea, en su propia área, en área rival. No es casualidad el tema también del gol. ¡Exitosa! Lo poquito que ha jugado siempre es un jugador que gana arriba, aprovecharlo, ¿no? Es un jugador también que, bueno, por algo también fue suplente, varios partidos, pero es un jugador también que tiene que aprovechar la UBA y también darle minutos, porque tampoco vemos que Quina y Alonso sean súper jugadores, ¿no? Claro. Para que no tengan lugar ahí también. Exacto, exacto. Ahí se veía un punto flojo en la UBA. El fútbol a veces te presenta este tipo de situaciones. Sí, hay que aprovecharlo, ¿no? 100% el fútbol, Rujel. 100% el fútbol. Sí, sí, la noche previa seguramente en la concentración Rujel imaginaba el partido desde el banco. Claro, totalmente. Porque, claro, es difícil que el central titular selección, salvo, que pase algo, ¿no? En pleno compromiso, pero prácticamente Rujel juega todo el partido. O sea, fue titular. Fue titular. Fue titular. Jugó todo el partido y encima marcó un gol. Entonces, en 96, 97 minutos cambió todo en Rujel y vamos a ver ahora lo que viene más adelante, ¿no? No hay todavía información sobre Alonso. Pero estamos a la espera del resultado de la resonancia magnética para saber de qué se trata esa molestia que no le dejó jugar el clásico. Yo me la juego porque es algo del autor. Algo del autor. Normalmente esos movimientos forzados, lo que más sufre es esos músculos que son débiles, ¿no? Que son los acá, los de la ingle, la ingle, la entrepierna, ¿no? Me parece, me parece. No me atrevo a decir, no, definitivamente es el autor, no. Pero creo que podría ser el autor. Rodilla no creo, no creo. No se le ve saliendo. Pero él sale tomándose el autor, ¿no? Este, bueno. Le toca a Boyce la próxima fecha. Todavía no hay cancha definida para este partido. ¿Por qué? Porque Boyce tiene que gorrear cancha. Claro, lo que pasa es que el grabo está en refacción. Ah. Están chambeando en la iluminación. En el Nacional hay concierto. Tanto demora una iluminación. En el Monumental no se puede. O sea, desde la liga dicen, no, esto es antideportivo. No puedes comprar la localía o canjear tu localía. Pero ya jugó San Martín, ¿te acuerdas con la U también? Claro, pero ya no quieren. Ya no quieren. Ya no quieren. El propio Alayo dijo aquí hace dos semanas que ellos quieren jugar no se sienten cómodos y es en Villa El Salvador. En el Monumental van a ser definitivamente visitantes. Claro. No, pero claro, la administración que busca... Y te digo que el Boy no es fácil, para nadie. La administración busca caja, busca plata ahora, no está aquí. Están dejando todo en la cancha, están buscando también la posibilidad del próximo año también un nuevo contrato, ¿no? Por todo lo que están viviendo este año, en lo último sobre todo, por el tema económico, los jugadores de Boy matan en la cancha, juegan con un espíritu matador tremendo, dejan todo, pero también pensando en el próximo año un nuevo también contrato. Lo que pasa, Ian, es que Boy desde hace varios años sobrevive. O sea, juega eso, a sobrevivir desde lo deportivo, sin respaldo de lo institucional. Ya tiene, ya el señor Matayoshi. Pero el tema es que pueden pasar 20 administradores, pero si no hay plata, no hay forma de resolver esto. Y al final, Boy de todos los equipos que están bajo la administración... Oye, pero quedó ahorita... Es el que más a la deriva está. Lo de los derechos, ¿en qué ha quedado? Ah, buen punto. Standby. Standby, sí. Sí, porque se buscó reactivar conversaciones con Paco Casal. Ah, caramba. Como lo habíamos contado acá hace ya una semana. ¿Por qué? Porque por el otro lado le salió un desastre. Porque la propuesta de 11-90 no satisface a los clubes. ¿No se ha declarado ganador a 11-60? No. 11-60, le digo yo. 11-90. 11-90. 11-60 era una radio... Claro, esto también fue una radio. Donde trabajaba, se te veía muy bien también. Sí, sí. Hace tiempo, ¿no? Sí, recuerdo. 2001, 2002. 11-60, radio, noticias. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, entonces la propuesta de 11-90 no satisface a los clubes. Tampoco a la federación porque hay huecos. Éxitos. Que no saben cómo taparlos. Claro, claro, claro. De acuerdo, entonces los equipos ganarían menos dinero. ¿Qué sucede? Se buscó una reunión con la gente del consorcio que se llevó a cabo la semana pasada. Ya. Sin embargo, luego de esa conversación se enteraron que en paralelo el secretario general de la federación se estaba reuniendo con 11-90. ¡A la mierda! Entonces, el juego a dos cachetes... Le jode a... Definitivamente. Definitivamente. Pero estás a jugar por ellos o por nosotros. Así es. Estás jugándole cachete. Así es. O en todo caso que sean sinceros y digan, bueno, vamos a evaluar. Pero si tú estás yendo a reactivar el diálogo con el consorcio, es porque del otro lado no te ofrecen lo que quieres. Lógico. Pero no puedes hacer nada escondida. Pues el presidente de la federación cree que nadie se va a enterar que esto se puede manejar caleta. En el mundo del fútbol, estos datos trascienden al toque. Uno se entera rápido. Entonces, al final, las reuniones que se habían pactado para el jueves y el viernes con el consorcio se desactivaron por este impase y por esta situación lamentable otra vez de parte de la presidencia de la federación. El señor secretario general no puede hablar con uno y luego intentar también... Así es. O sea, jugar a dos cachetes. Ahora, ¿qué se consiguió de la reunión con el consorcio? Que esta empresa va a financiar la Liga 2 y el torneo de reservas. Claro. Algo que no te ofrece 11-90. Y además que los equipos sigan ganando la plata que reciben. Eso sí. Sin embargo, esto no ha llegado a buen puerto por lo que te he comentado. ¿Qué va a pasar ahora? No sabemos. Creo que es momento ya que se sinceren. Incluso hasta Juan Carlos Solita se estaba muy molesto con esta situación cuando se enteró que a la vez había una reunión entre Jan Mancer Robiliar y la gente de 11-90. Diciendo, entonces, ¿para qué hacen el esfuerzo de hablar con Casal si van a seguir hablando con ellos? Decían seguir una vez. Y se entiende la molestia de Juan Carlos por esta situación. Pero la verdad, desde la semana pasada ahora, la sensación es que si no se sinceran y no de una vez resuelven el tema, se va a complicar. Se va a complicar, definitivamente. A ver, ¿cuál es la próxima fecha de la jornada? A ver, el señor Torres. Ajá, buena nota. Miguel Ángel Ramírez, hemos conversado con él creo un par de veces. Es el ex técnico de Independiente del Valle. Así es. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? Un gusto. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, ¿le sorprendió el 3-0 de Independiente del Valle sobre Melgar? ¿Tuvo oportunidad de verlo? Algo y sí, pero a ver, no sé si es cierto que me sorprendiera. La verdad que Independiente está en un muy buen momento, tanto en Liga, o sea, está vivo en las tres competiciones, ¿no? En Liga, en Copa Ecuador y en Sudamericana. Y están haciendo las cosas súper bien. Así que iba a ser difícil seguir creciendo ahí y por eso me marché a Brasil. A Brasil, al Internacional. Y después deja el Internacional. El fútbol en Brasil parece muy dramático, ¿no? Tres, cuatro partidos que no te dan bien, te miran de reojo y al quinto te echan. ¿Es así? Pues habíamos mejorado todo lo del año anterior, es decir, habíamos llegado a la final del torneo Gaussão, del estadual, que el año anterior no había logrado llegar. Habíamos conseguido clasificar en primer lugar en Copa Libertadores, que el año anterior había sido segundo. O sea, habíamos mejorado todos los registros del año anterior. Además, estábamos teniendo resultados muy buenos, ¿no? Incluso goleadas, es decir, el equipo estaba funcionando súper bien. Pero bueno, el comienzo del Brasil-Egrao, de la Liga, empatamos en casa y fuera con un jugador menos del minuto 20. Nos golea Fortaleza y quedamos fuera de la Copa de Brasil, también con otra expulsión en el partido de vuelta. Entonces, dos derrotas seguidas y fuera de la Copa de Brasil en ese segundo partido, fue suficiente para ellos. Porque ahí la presión es terrible. Y al final, bueno, pues no pudieron aguantar esa presión de la prensa, de las redes, de todo eso. Todo eso. Además, muy político. Sí. Y así que nada, se acabó pronto. Agarró fuerza lo externo, los hinchas, los opinólogos, los que hacen sus descargos por las redes sociales y los dirigentes se fijan hoy más que nunca en eso. Sí, al final también para el extranjero es muy complicado, Brasil. Sí, el brasileño para el extranjero siempre está en duda, tanto para jugadores como para entrenadores. Y al haber elecciones cada tres años, el dirigente siempre está con ese miedo de lo que dice la prensa sobre ellos, de lo que dice el aficionado. Y están continuamente viendo qué dicen las redes y tomando decisiones en base a redes sociales. Hay clubes brasileños que no son así, que no se manejan de esa manera, pero la gran parte de los clubes brasileños sí se manejan de esa manera. O sea, le hacen caso de alguna manera a la torcida y cómo trata la torcida, si quiere que siga o no quiere que siga. Y en las primeras, por ahí un tropiezo y no entienden si fue con uno más, uno menos, simplemente dan su manifestación y te vas pifiado de un partido y al segundo partido que te has pifiado no eres más técnico, sobre todo, como usted dice, con los extranjeros. Y luego de Inter se va a Estados Unidos, me parece, ¿no? Ajá, me voy a la MLS, sí. A la MLS. ¿Qué sensación le dejó la MLS? La verdad me gustó mucho la Liga. Es una Liga muy competitiva. Puede ganarle, tiene la sensación de que puede ganarle a cualquiera y que puede perder contra cualquiera. A pesar de que no hay ascensos ni descensos, hay una linda competición. Y es una Liga muy bonita, con un ambiente muy familiar, muy sano en los estadios. La verdad, ves los estadios y hay mucha, mucha gente. Y es un plan muy familiar, ¿no? El concepto que tiene el americano del deporte o el latino en América es distinto del resto del mundo. Y es un ambiente muy sano. A mí, la verdad, me gustó mucho. Además, sentí el respeto y la admiración de entrenadores, de jugadores, porque estábamos logrando resultados para ser el primer año de la franquicia, para todas las dificultades que habíamos pasado. Y sentía, la verdad, me lo decía, ¿no? Y tenía el feedback ese, ese respeto que, bueno, al entrenador siempre le gusta escuchar de otros colegas, ¿no? O de jugadores a los que se enfrenta. Y la verdad, la experiencia fue muy positiva. Me gusta mucho, creo que es una Liga que está creciendo un montón, que está optando por los talentos jóvenes, tanto nacionales como extranjeros. Y seguramente, si la Liga sigue creciendo, se va a convertir dentro de poco en, bueno, en referente a nivel internacional. Sin embargo, sorpresivamente, llega el final del contrato con Charlotte. Cuando estaba en una posición, ya que entraba, me parece, a la fase final, estaba octavo, ¿no? Sin embargo, parece que los dirigentes tomaron una decisión drástica. Y después, recuerdo que el capitán del equipo, Christian Fuchs, declara a Warner Channel que había una mala relación con el entrenador español, que era muy cerrado, que no hacía autocrítica después de los partidos con los jugadores, que era usted una persona muy cerrada en sí mismo. ¿Y qué podría responder a esto? No voy a responder. En su momento ya hablaré y explicaré todo. Pero bueno, hay algo muy fuerte detrás de todo eso. Detrás de esas declaraciones del capitán fueron totalmente dirigidas y orquestadas. Entonces, no voy a hablar en nada referente a eso, porque todo lo que se dijo en esa rueda de prancha fue sin ningún código y no siendo fieles a la verdad. Mi puerta como entrenador siempre está abierta y él es el primero que lo sabía, porque fue el que más entró en ese despacho. Mis jugadores siempre saben que yo tengo un estilo de liderazgo muy democrático y me encanta tener buena relación, una relación saludable con los jugadores. Y cualquiera que le pregunte te puede decir en ese sentido lo que hay, que no tengo que mentir. Pero hay mucho más detrás de todo eso, que no son razones deportivas, ni razones de relación con los jugadores o liderazgo ni nada de eso, porque por algún lado tenían que lanzar algo a la prensa y eso fue lo que lanzaron. Yo me callé y cuando llegue el momento voy a explicar exactamente si toca, si no, no creo que merezca la pena. Ok, yendo al partido que tiene Melgar contra Independiente del Valle, este miércoles me parece que el 3 a 0 fue amplio, lo pudo empatar en algún momento Melgar jugando en Quito, finalmente termina de contra, consiguiendo un par de goles más, 3 a 0. Y nos gustaría saber su posición respecto a cómo se podría dar este partido en Arequipa, Melgar yendo a buscar y a tratar de emparejar la llave, cosa que parece muy cuesta arriba. ¿Qué nos puede contar de Independiente del Valle jugando de visitante? Al final Independiente, si algo le caracteriza es que nunca le importó dónde jugar, si es el local o de visitante y nunca importó el rival que tenían enfrente. Al final, bien lo decías, que Melgar tiene que ir a por el partido, tiene que arriesgar porque ahora mismo se tiene que remontar un 3 a 0 y eso le puede beneficiar a Independiente, porque al final, como bien dijiste también, en el partido de ida ya termina aumentando la distancia a la contra, con más espacios, con los que están intentando ir a empatar, ir a por el partido. Y si algo tiene bueno Independiente siempre, es que sabe jugarte sin espacios, pero sabe matarte con espacio. Claro, claro. Y tiene gente rápida, tiene gente que te ataca muy bien esos espacios, domina muy bien ese tipo de transiciones, y al final si Melgar no es capaz de tener esas transiciones controladas y de tener buenos balances y buenas vigilancias para evitar que ante una pérdida de balón Independiente le pueda aumentar la distancia, va a ser muy complicado. De acuerdo. Acá un compañero quiere preguntarle. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, profesor? Acá siempre se ha hablado muy bien del Valle, se ha hablado bastante de la final de Libertadores 2016, también se ha hablado del Campeonato de los Americanos 2019, y se dijo, se dijo aún también de colegas ecuatorianos, que este Valle actualmente es inferior al equipo del Valle de los años que le he mencionado, pero ¿qué fortalezas ve en este equipo, sobre todo en ataque? Porque tengo la sensación de que es un equipo que con espacio te puede matar y puede convertir. ¿De qué se debe cuidar Melgar específicamente en este partido que se va a jugar contra ellos en Arequipa? O sea, esa es una pregunta un poco, la contesté en la anterior, yo creo que es importante que se cuide de esas transiciones, porque seguramente quiera estar lo más cerca posible del área de Independiente el mayor tiempo posible para intentar hacer goles, y si tú estás cerca de mi área, me vas a dejar espacio en tu campo, y cuando recupera Independiente tienes jugadores muy rápidos para atacar esos espacios que Melgar va a tener que dejar, porque es que no hay otra, es decir, tiene que estar cerca del área de Dirección. De hecho. Pero no estoy tan de acuerdo con que este equipo sea inferior, este equipo es diferente. Diferente. Pero Jolín cuenta con jugadores excelentes, sigue repitiendo Richard Zunke, ahora con mucha más experiencia a nivel internacional, y que lidera esa saga junto con Luis Segovia, que Segovia también, Segovia y Richard estuvieron en esa Copa Sudamericana de 2019, Cristian Pellerano, que fue el motor de esa 2019. Sin Cristian Pellerano seguramente nosotros no hubiéramos podido llegar a donde llegamos, porque a raíz de él giraba todo, y él sigue estando presente. Y al final se cuida y por eso puede seguir jugando, pero al final es su cabeza la que controla el juego, y la que domina todo, y la que además ordena a los demás, porque ayuda a los compañeros en el campo para que todo suceda según el plan de juego. Y luego el equipo se ha reforzado, porque teniendo a Lorenzo Farabelli, a Junior Sornosa, a Lautaro, yo creo que son chicos que, a Lorenzo que tuve yo en 2020, que suma control, calidad y ese conocimiento del juego como peye, pero creo que ha unido ciertas piezas que le dan un salto de calidad al equipo con respecto a la etapa a lo mejor anterior de Paiva, pero creo que compararlo con el 2019, al final son distintos, pero creo que tiene muchas fortalezas independientes que lo está demostrando. Sin embargo, Miguel Ángel, un gusto, Carpaz te saluda. Hay una hoja de ruta bien marcada en este equipo, ¿no? A mí me sorprendió, por ejemplo, en los primeros minutos cuando Melgar sale a presionar la salida y pone a sus tres atacantes mano a mano con los tres del fondo, a partida, automatismo, toques en primera, movimientos sin balón, zafaron rápido de la primera línea de presión. ¿Esto es un sello del actual técnico o es ya un estilo, una propuesta marcada, independiente, que la tiene que desarrollar más allá de quién está en el banco? Y el técnico ha sido su asistente, ¿no? Martín Ancelio. Sí, Martín. Trabajamos juntos en Independiente del Valle y luego en Inter de Porto Alegre también. Ok. Mira, es un modelo de juego que elige Independiente del Valle hace años, que con la llegada de Roberto Lave, el director de fútbol de la Real Sociedad, actualmente comienzan a estructurar las formativas y también a elegir el tipo de entrenador que pudiera llevar a cabo ese modelo de juego que el club había elegido. Entonces, a partir de ese momento, no iban a depender del entrenador de turno, sino que el entrenador de turno se iba a tener que adaptar y obviamente en esa búsqueda tenía que casar con el modelo de juego del club. Obviamente, cada entrenador va a poner... Tiene sus matices. ...un toque más personal, exacto, más matices. Seguramente Martín y yo seamos más parecidos que al fútbol de Paiva, entre medio de los dos, porque al final yo cuando conozco a Martín, pues cuando nos conocimos veíamos que los dos veíamos esto de manera muy parecida. Claro. Y trabajando juntos, a mí Martín me hizo crecer muchísimo, me ayudó mucho. Y bueno, él quería ser entrenador, pero vemos... Esos pequeños matices son muy parecidos, aunque los dos nos hayamos transformado, porque el fútbol profesional al final también depende de nosotros. La adaptación, pues qué jugadores tienes en la plantilla y cómo puedes explotar mejor las virtudes del plantel. Claro, Miguel Ángel, Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿podrías aguardar un minuto y medio y continuar con la charla? Si es que es posible. Sí, sí, tranquilo. Y listo, vamos a la pausa y volvemos. Lo último en noticias, fotos, videos, lo que es tendencia, solo en Exitosa PE. En Twitter, síguenos, Exitosa PE. Estevadores, ambulantes, carrenderás. Todos los peruanos, te sudamos la camiseta. Porque día a día, dejamos todo en la cancha. Al final de cada jornada, merecemos una buena recompensa. Penetro Forte, alivia el dolor de espaldas, estinces, morotones y artritis. Penetro Forte, para los que dejan todo en la cancha. Pero ya sabes, yo no te la voy a regalar. Pilo en tu farmacia o botica más cercana. Laboratorios Farmacéuticos Marcos. Confianza de siempre. No esperes más. Ven y conoce nuestro proyecto. En Residencial Los Ángeles, ofrecemos lotes en preventa, sin inicial y sin intereses, a un paso de Asia. Desde 160 metros cuadrados y pagando tan solo 1,599 soles mensuales. Llámanos ahora al 923-711-883. 923-711-883. Y agenda tu visita gratis. Estamos ubicados en el kilómetro 118 de la Panamericana Sur, a 10 minutos del Boulevard de Asia, en el distrito de Cerro Azul. Esta promoción se encuentra sujeta a términos y condiciones. Véase en nuestra página de Facebook, Residencial Los Ángeles Oficial. Visita nuestro sitio web, www.megaobras.pe o acércate a nuestra oficina. Llegó el fabuloso kit baronil más vendido. Ahora más completo, más rápido, más eficaz. Por tan solo 119 soles con 90 céntimos. Adquiera dos tratamientos del poderoso The Pros Premium. Si lo compra dentro de las 24 horas, reciba también 30 dosis del nuevo The Pros 6 con Juan Arpo Macho. Tómalo media hora antes del encuentro íntimo y The Pros 6 te ayudaría a mantener erecciones más firmes y duraderas. 30, 40 hasta 1 hora con The Pros 6 acción inmediata. De seguro harás feliz a tu pareja. El kit baronil próstata saludable, máxima potencia sexual y larga duración completamente garantizados. Por tan solo 119 soles con 90 céntimos. ¡Pague uno, lleve tres! ¡Sí! ¡Pague uno, lleve tres! ¡Se agota rápido, stock limitado! Universal LED, sigue creciendo. Ahora contamos con más de 700 señalizadores ubicados en las esquinas más transitadas de Miraflores. Ideales para potenciar tu marca y generar recordación. Además, kioscos publicitarios dentro de las avenidas más emblemáticas del distrito. ¡Muéstrate con Universal LED y eleva tu marca! Exitosa Perú, nace en lo profundo de nuestra patria, en el corazón de las provincias. Somos una marca informativa sólida, que te escucha y defiende tus derechos. Con sus filiales en costa, sierra y selva, te informa con la verdad, sin pausas ni interrupciones. En Lima, 95.5 FM, ¡Exitosa Perú! Para toda la gente que practica deportes, penetro fuerte, señores, los trabajadores que salen tempranito de casa para chambear como Gonzalito, que hoy tiene cuatro programas. Si te duele la espalda, tienes esquinas, calambres, todo, penetro fuerte, un producto de laboratorios, farmacéuticos marcos, confianza de siempre. Bueno, continuamos la charla entonces con Miguel Ángel Ramírez y la elegancia desde donde llega, ya. Así es, de Ocran Ternos, confección, distribución y conversación de ropa de vestir para caballeros, damas y niños. Visítanos en el Centro Comercial Gama, cuadra 12 de Gamarra, de Ocran Ternos, a tu medida y con la mejor calidad del mercado. Búscanos en todas las redes sociales como de Ocran. Bueno, Miguel Ángel, ¿estamos en charla todavía? Ajá. Sí, bueno. Muy bien. Miguel Ángel, queríamos trasladarnos un poco a Europa, ¿no? Es España, tu tierra natal. ¿Cómo ves esta Champions? Champions, ¿crees que el City con Haaland debería ser el máximo candidato a llevarse la Champions League? Me da esa sensación. Llevan candidato, no sé, llevan candidato no sé cuántos años. Sí, 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 eso sí es verdad, eso sí es verdad. Pero Haaland no ha sido una contratación espectacular. No, seguro, seguro, pero llevan, o sea, cada año gastan más. Sí, cada año gastan más. Al final eso es lo bonito del fútbol también, ¿no? Sí, sí, lógico. Empiezas que esto y al final va a salvar y San Germán, ¿no? Pero obviamente sí, obviamente es un salto de calidad para el City y bueno, estamos viendo el inicio que ha tenido en la Premier, que ha sido una cosa impresionante. Sabiendo que los delanteros también mucho de rachas y habrá momentos en los que no le entre nada porque ahora le está entrando todo. Todo, todo, todo. Real Madrid, ni qué decir, ya yo decía no tiene nada que hacer la temporada pasada con este equipo y me tiró, me terminó cerrando la boca, ¿no? Es increíble lo que pasó el año pasado con el Real Madrid. Me voy a la vereda del frente, al Barcelona. El hinche de Barcelona se puede entusiasmar con este equipo porque mi hijo es fanático del Barcelona a raíz, obviamente, de su idolatría a Lionel Messi, ¿no? Y me dice, papá, ¿tú crees que pueda este Barcelona, aunque sea pasar de las fases de grupos? Yo creo que han armado un equipo que cada vez se parece más a lo que quiere Xavi, ¿no? Yo, la verdad, estoy disfrutando del Barça, sinceramente. Creo que se ha reforzado muy bien. Tiene jugadores, creo que ha sumado piernas, que es lo que le faltaba un poco también el año pasado. Aparte de piernas, un poquito de jerarquía también arriba. Y Xavi ve ese juego de posición en el que va a encontrar ventajas siempre y que cuando esté ante fases ya finales y estén las cosas igualadas, ese juego de posición, esas opiniones numéricas siempre te van a ayudar. Y teniendo jugadores que lo saben interpretar, porque además esos tres que tiene dentro, Busquets, Pedri y Gaby, que interpretan a la perfección. Dos bandas bien picantes, como dicen los argentinos, que no paran de amenazar. Y con Lewandowski ahora, que también está enrachado, que todo lo que toca ahora convierte en gol. Y atrás creo que ha metido patas y que va a ser muy difícil hacerle gol al Barça, porque eso, porque tiene mucha pierna ahora atrás. Y creo que está muy bien, yo lo veo súper compensado en todas las líneas. Y que, a ver, yo le veo con opciones seguro. Obviamente luego en Europa tienes que saber competir y nunca se sabe. Bueno, pero yo lo estoy viendo ahora mismo y estoy disfrutando muchísimo, porque creo que se ha juntado el talento de Xavi con una plantilla que creo que va a poder llevar a cabo lo que él quiere. Ahora vemos a un Barcelona que tiene una defensa sin dos históricos, ¿no? Piqué al banco y Jordi Alba. Eso es mano de técnico. Y ha puesto a un jugador de 21 años, que es Erick García, y a un, me parece a otro canterano que tiene 19, ¿no? Sí, Alejandro Valde. El que podía hacer esto, ¿era Xavi? Cómo duele, ¿no? Ver a Piqué y a Jordi Alba en el banquillo. Pero el otro día le escuché unas declaraciones de Xavi, leí más bien unas declaraciones de él, no sé si dando ese recado, ¿no? Pero decía que el Barça en su momento le ofreció renovar y que él vio que ya no iba a poder dar lo que ese club demandaba y que era mejor marcharse antes que, bueno, dejarlo él antes que lo dejaran a él, ¿no? Un poco dejando ese mensaje. Pero sí, yo creo que no es difícil, sobre todo con lo que han conseguido Jordi y Gerard en el club, que haya sido capaz de, bueno, de sentarles y sí, apostar por gente súper joven. Pero creo que, uf, creo que en ese sentido el Barça, en cuanto a ritmo, a continuidad, a piernas, como decía antes, gana con sentar a Piqué y a Jordi y meter a, bueno, pues al que sea, ¿no? Porque tiene a Nauho, tiene a Condé, tiene a Eriks, así es que... Exacto. Tiene mucho potencial. Ahora, Villarín, si es que ha fichado muy bien. Y el único sobreviviente es Busquets, ¿no? Ese sí está para seguir jugando, ¿no? Y por lo que te decía de Piqué antes, al final, aunque no le vayan las piernas, le va la cabeza y no solo para él, sino para el resto, para los que le rodean. Entonces se va haciendo todo lo que Busquets va proponiendo, digamos, al igual que en Independiente con Piqué. Y por eso siguen jugando, obviamente porque se cuidan y porque son muy buenos profesionales. Pero sobre todo por lo que significan en el modelo de juego uno y otro en sus equipos. ¿Y usted tiene un pensamiento parecido futbolísticamente al de Xavi? ¿De posesión, de presión, de arriesgar, de salir siempre a ganar? Obviamente nos parecemos mucho porque practicamos el mismo juego de posición en el que intentamos generar superiores numéricas, posicionales, para evitar duelos, sino que, bueno, al final yo prefiero ir a la guerra con más soldados, ¿no? Y en cada sector del campo, si somos capaces de generar esas superioridades para ir eliminando líneas de presión y jugadores que nos presionan, siempre vamos a poder llegar con más gente contra la última línea, ¿no? Que al final de lo que se trata. O sea, sí, en ese sentido somos muy, muy, muy parecidos. Luego, bueno, obviamente tenemos elementos distintos en nuestro equipo. Claro, claro, claro. ¿Y qué opina acerca del PSG otra vez, no? Así como el City, el gran candidato, llegó Galtier, quiere más presión. Ese mano dura. Claro, quiere que se involucren más en la marca, en Neymar, en Mbappé, Messi. ¿Qué opina este equipo que también ha fichado a algunos jugadores también importantes, no? Pues, es que esos vestuarios son tan complicados y esos clubes también son tan grandes y es muy, muy complicado. Al final, ¿cuántos entrenadores han caído por el camino que no han sido capaces de ser campeones de la Champions? Es muy complicado, es muy complicado ordenar a tanto gallo en un mismo corral. Obviamente, simplemente gestionando esos egos creo que funcionan solos porque el talento que tienen, creo que ese tipo de jugadores, cuanto menos información se le dé y cuanto más se le dé la libertad en el campo, yo creo que al entrenador le va mejor. Otra cosa es que luego funcione, ¿no? Porque eso se convierta en desorden. Veamos, veamos a ver con el paso de los meses de qué son capaces y qué impacto puede tener el nuevo míster en el equipo. Pero a mí es que se me antoja bien complicado ese tipo de clubes. Miguel Ángel, volvemos a Sudamérica. Hace poco, Ricardo Gareca, ex técnico de la selección peruana, manifestó que se sentía incómodo porque el fútbol de esta parte del mundo se había europizado demasiado, que habíamos perdido la figura del enganche, que se jugaba demasiado a dos toques, que algunos jugadores habían perdido libertad también y que estábamos alejándonos de nuestra identidad. ¿Usted qué opina, Miguel Ángel? Que de pronto esto es cíclico, se mira mucho como ejemplo el viejo continente. En Brasil sintió esta situación muy marcada donde, claro, dicen ya no hay jogo bonito en Brasil. Se corre mucho, pierna fuerte, fútbol gaucho, fútbol carioca, ya no es el balompié que nos contaron nuestros abuelos. ¿Qué reflexión le genera todo esto? No, pero sí es cierto que en Brasil es complicado llevar a lo táctico al jugador porque en Brasil hay mucho talento y da igual que sea delantero o que sea defensor, que su juego es alrededor de la pelota y de querer la pelota y de tenerla. Y en ese sentido es complicado llevar ese talento al orden táctico. No sé si ha cambiado Sudamérica. Yo todavía le veo lejos de eso, sinceramente. Yo cuando veo el fútbol europeo y veo el fútbol sudamericano, no lo veo tan cerca del fútbol europeo en ese sentido, ¿no?, que dice el profe. En el tema del enganche, por ejemplo. Yo creo que todavía también en Sudamérica hay más, pero capaz por los cambios de sistema, porque cada vez los equipos juegan menos con ese típico enganche número 10, sino que ya se juega con otras estructuras en las que no hay espacio para ese media punta. No sé si es influencia del fútbol europeo. Puede ser, puede ser. Pero fuera de ese número 10, fuera de ese media punta clásico, creo que en general Sudamérica sigue estando lejos de la influencia de Europa en cuanto al talento del jugador, al juego en sí colectivo, en cuanto al ritmo también, que sigue siendo menor, las intensidades también más bajas que en Europa. No sé, yo todavía en ese sentido no lo veo tan cerca del fútbol europeo, pero sí es cierto que por los sistemas que se están utilizando, cada vez hay menos espacio para eso, sobre todo porque el fútbol ha cambiado y ya es más exigente, los entrenadores damos más importancia a la fase defensiva. Yo creo que uno de los cambios más significativos que ha habido en el fútbol es cómo se defiende. Se defiende mucho mejor ahora que hace unos años. Cuando ves resúmenes de partidos antiguos, ves cómo defendían y era muy diferente a cómo se defiende ahora. Yo creo que ahora a nivel individual y a nivel colectivo se ha dado un salto muy grande en lo defensivo. Entonces puede que eso no haya ayudado a la figura del 10 que no defendía y que solo estaba para la creación ofensiva. Y el entrenador ya quiere a 11 tipos que muerdan, que presionen, que en ese sentido sí que el fútbol ha cambiado y a lo mejor hay menos espacio para ese perfil de jugador. Gaultier, este nuevo entrenador del Paris Saint-Germain, se ve que no está muy convencido de poner a las tres estrellas. Neymar, Messi y Mbappé. En la última fecha sentó a Neymar. Quizás por lo que dijo hace poco acá en Sudamérica Jorge Valdano, que es muy difícil hoy tener a dos tipos que no influyan en la marca y dejarlos un poco líderes. Hoy día es demasiada ventaja tener dos jugadores que prácticamente no marcan, que son Messi y Neymar. Es que, como hablaba ahora de la última pregunta, yo creo que el fútbol puede que a partir del modelo Red Bull o Klopp, tanto en el Borussia como luego en el Liverpool, el fútbol está caminando hacia un modelo más atlético y más físico. Si vemos también los fichajes del Madrid en la última época, como decía del Barça, mucha más pierna que antes. Ese jugador más físico, más atlético, que sea capaz de abarcar mucho más terreno y pensando en esa generosidad defensiva que puedan tener. Entonces, puede que al Barça le costara los últimos años por falta de pierna. Y al final, el PSG en la Champions se enfrenta a los mejores equipos. Y si tú no tienes a todos los jugadores implicados en tareas porque no tienes el balón todo el tiempo en el partido, las posiciones se suelen disputar o 50-50 o 60-40. No tienes el balón todo el tiempo y cuando no lo tienes, tienes que defender para recuperarlo. Y obviamente, si tienes elementos en el equipo que no ayudan en esa fase defensiva, ya estás en desventaja con respecto al otro equipo, que el otro equipo, pues el último ganador de la Champions fue el Madrid, que el Madrid, pues si te pones posición por posición, aparte de los Kroos, Modric, que es más talento, ahora en la actualidad, Shumeni, Kamavinga, Bini, todos son pura pierna de capacidad física tremenda. Entonces, si no tienes enfrente a alguien que pueda sostener eso, tienes toda la de perder en el fútbol actual. Exactamente. A ver, todos tenemos una opinión, obviamente, como comunicadores acerca de los jugadores, pero quería su mirada, también su opinión, con detalles, si es posible, acerca del delantero de moda. Lo de Erling Haaland es una locura. Yo siempre hablo de que tiene un gran desmarque, buena potencia, le pega fuerte con ambas piernas, muy bien ubicado, pero ¿cuál es su evaluación sobre este delantero que la está descociendo en la Premier League? Es una locura. ¿Cómo frenarlo? Es imposible este jugador. No es ni mal, como dicen ustedes. Estoy de acuerdo con las características que le has dicho. Yo sí que le veía alguna dificultad cuando le veía jugar y cuando lo he visto ahora en la Premier, sigo viendo la misma dificultad que tiene algunos problemas con ese primer control, con ese primer contacto, porque técnicamente no es que sea gran cosa, pero sí que el tipo, ya simplemente por su corpulencia o por su potencia física, es capaz de solucionar ese primer control que se le quedó a distancia usando su cuerpo, usando su potencia, es capaz ya de anticiparse al defensor y hacer bueno ese contacto que no fue bueno en el primero. Creo que tiene margen de mejora ese chico, porque luego su juego aéreo a mí no me parece que vaya acorde con esas condiciones, con esa altura que tiene. Entonces creo que hay aspectos en el juego todavía, ese primer contacto, el juego aéreo, en el que creo que un tipo como Guardiola, que aparte de los colectivos se va a preocupar en su cuerpo técnico por desarrollar las capacidades individuales de los jugadores, creo que va a mejorar seguro y la Premier yo creo que ahora mismo en la liga con menos espacio, con menos tiempo para decidir, para controlar, para driblar. Entonces esa continua oposición le va a obligar a ser mejor, le va a obligar a pensar antes, le va a obligar a modificar un poco su forma de jugar, que sin ser muy ortodoxa, él en una liga muy física como la alemana ha sido capaz, pues eso, por su físico, de ser superior. También porque es un percutidor, es decir, estar continuamente buscando ese movimiento, separarse del rival, amenazando continuamente en ir al espacio, es decir, eso para un defensor es muy devastante, es un tipo que me está continuamente amenazando al espacio o venir o romper, es decir, creo que es un toro, es un tipo con condiciones físicas top, pero que creo que va a mejorar esas técnicas que todavía le quedan. Claro, yo recuerdo, y creo que bien lo apunta usted, porque yo no recuerdo goles de Haaland, o sea, de cabeza hablo, ¿no? Ganando por potencia, ¿no? Así, no, sino por ubicación, por desmarque. No es que se elevó, le ganó a dos defensores y cabeceó contra el piso por la fuerza, por la fuerza. No, no, si no veo goles de cabeza de él por desmarque, por ubicación, por buena lectura, porque está en la posición correcta, sino posición con espacio suficiente para rematar el balón y porque le cayó a él, pero no porque tenga esa capacidad de salto o esa capacidad en el duelo de poder ganar y cabecear bien. Eso no lo tiene. Me quedé con el primer control y un buen ejemplo de esto, Miguel Ángeles Benzema, ¿no? Cuando recibe la pelota, el primer control que tiene es extraordinario. Hay que ponerle smoking cuando juegas. Pero es que ese es el punto opuesto. Ese es el ejemplo del delantero. Al final en el fútbol es clave el primer contacto. Si tus primeros contactos son malos, ya pierdes tiempo y espacio y ya va a llegar el contrario. Si tu primer contacto es bueno, ya tienes mucho ganado, porque además yo creo que todo esto técnico tiene una intención táctica y siempre tu primer contacto lo vas a dirigir a donde quieres. O bien porque hay un espacio libre o bien porque quieres fijar a un rival y tú lo quieres traer a un sitio para liberar espacio para otro. Y eso Benzema lo tiene porque entiende el juego perfectamente y en su primer contacto ya va esa intención táctica de qué quiero hacer en mi siguiente acción. O sea, a quién le quiero pasar o por qué quiero tirar o por qué quiero driblar. Benzema tiene unas condiciones técnicas excelentes y yo lo hablaba el otro día con un compañero. Yo lo metería en un top 3 delantero de la historia. Creo que es de los mejores delanteros de la historia que han existido nunca. Me parece súper completo. ¿No hay dudas que hoy la mejor liga del mundo es la Inglaterra? ¿Es la Premier League? Seguramente. Seguramente porque es la que está invirtiendo mucho más dinero. es la que está llevando todo el talento y es la que mayores ritmos tiene. Seguramente. Es mucho de trabajar usted o hace hincapié en el tema del control dirigido y otra jugada también que veo mucho en Europa y también en algunos clubes de Brasil es el centro de lateral cuando llega ahí a raya final a un toque, no de controlar. ¿Es de trabajar usted eso, hacer hincapié? A la carrera. O sea, siempre desde que iniciamos con cualquier equipo al que vamos siempre iniciamos con estructuras de pase pero siempre hiladas con el modelo de juego. Al final, como digo nosotros tanto en las estructuras de pase como en los espacios reducidos que jugamos en los juegos que hacemos intentamos explicarles el juego como yo lo entiendo. y cuando entiendes el juego modificas tu conducta y de ahí la importancia de los primeros contactos o por qué estoy pasando si me la puedo quedar o por qué ahora una conducción o ahora por qué simplemente la paro el balón y atraigo a un rival. Es decir, todos mis gestos técnicos tienen que tener una intención táctica y eso es lo que tratamos siempre de explicar y de darle importancia de por qué meto mi control acá o por qué la paso si ahora no estoy presionado. Es decir, siempre toda intención técnica es decir, todo gesto técnico tiene que tener una intención táctica. Con respecto a los laterales yo creo que depende depende de muchos factores ese centro al primer toque depende de qué compañero tengo en el área es decir, quién me está llegando a dónde va ese pase si tengo a uno que me esté rompiendo al primer palo, por ejemplo y va a esa zona de llegada o esa carrera es simplemente para fijar centrales porque es la carrera más fácil de defender y sin embargo la pongo pasada ya sea a un punto de penal que o un segundo palo a la llegada de otro compañero es decir, siempre va a depender del comportamiento del contrario y de ahí los comportamientos que tengamos nosotros en el área para saber dónde ponemos ese balón y si lo ponemos un toque o tengo que controlar y tengo que esperar. De acuerdo, Miguel Ángel usted es un apasionado del fútbol y se podría quedar conversando dos horas agradecemos muchísimo su deferencia espero que haya disfrutado la charla como la hemos disfrutado nosotros su candidato para la Copa del Mundo también, para cerrar No, sí lo soy soy un enfermo me encanta me encanta hablar de fútbol me encanta hablar con gente de fútbol así que que yo encantado siempre Muchísimas gracias Uy, un mundial siempre es complicado es complicado además tengo en este mundial va a ser especial para mí porque compite Qatar con muchos chicos que entrené va a competir Ecuador con muchos chicos que entrené va a ser especial en ese sentido Usted fue a sembrar a Qatar Y bueno seis años estuvo Claro Fue a dejar semillas y a regar Bueno formé parte de una estructura igual que en Ecuador formé parte de una estructura en la que trabajamos mucho para ayudar a los chicos y no sé como buena a ver obviamente como buen español me encantaría que ganara España pero como amante del fútbol pero como amante del fútbol me encantaría que ganara Argentina y que Messi cerrara su historia profesional con un mundial sinceramente Ok Listo Miguel Ángel muchas gracias y sería buenísimo volver a conversar de acá un tiempo gracias por su amedit un placer un abrazo gracias ahí está Miguel Ángel Ramírez buena charla el ex técnico de Independiente del Valle así es bueno este tenemos que cerrar con un par de menciones pero antes vamos con FAU ok papito me pagó hoy día así es a ver grandes descuentos de camiones FAU San Bartolomé camiones Tiger BR y también BH en furgón y baranda a un superprecio de 2 a 6.5 toneladas de carga útil para tu negocio llévatelo desde 17.990 dólares comunícate con nuestros asesores al 717-6868 para cotizar tu próximo camión FAU ok vamos con lo que pasó el viernes de Xabron señores que se vayan todos los síntomas del resfrío de la gripe el dolor la congestión eso que te molesta tanto y no te deja chambear de Xabron en tu farmacia más cercana ya que los síntomas del resfrío y la gripe se vayan se vayan se vayan de Xabron un producto de laboratorio farmacéuticos Marcos confianza de siempre bueno suéltalo Chaca suéltalo para despedir mañana PSG Juventus nueva canción sí en vivo desde la 1 y 50 yo le puse voy y le puse el pan de marruch tú dices que no se escucha bien que no se escucha el señor Torre ya cumplió y se ha y se ha bochado el video mira ya pero ya te pagó o no posalo ya te pagó o no ya me pagó ya pagó pues ya me pagó ya está ya ya me había pagado ya también bueno ya vamos a almorzar ¿no? así que si tu menú sale es más caro ya entonces hoy soy Erick te pago en chetos listo listo nos vamos chau chau en exitosa hemos presentado exitosa deportes el programa que hace vibrar a la hinchada exitosa deportes con Gonzalo Núñez llegó gracias a Dexabron en este invierno protégete con Dexabron penetro para los que dejan todo en la cancha salud no solamente transporte Y también educación, también tenemos Che, bienvenidos a Exitoso Hice 180 más Que ya perdieron En esa línea aseguró que cada Yo sé abrir Tienes el poder para hacer Y en toda nuestra patria Siempre contigo La señal de Exitosa Mi Perú Adelante Mi Perú Adelante Mi Perú Adelante Mi Perú Adelante Que no existan diferencias De costumbres o color Somos una sola raza Somos una sola voz No perdamos más tiempo Este es el momento Unamonos con fuerza Al luchar por el Perú Porque Perú es un sentimiento Que va por dentro Y lo va sintiendo En el fondo del corazón Mi Perú Adelante Mi Perú Adelante Adelante Mi Perú Recibe la primavera De la mejor manera Invierte en un terreno En preventa De 182 metros cuadrados Rodeado de extensas áreas verdes Y una laguna artificial Por tan solo 48.209 soles Al contado Llámanos ahora Al 923-711-883 923-711-883 Y aprovecha esta promoción Estamos ubicados En el kilómetro 118 De la Panamericana Sur A 10 minutos del Boulevard de Asia En el distrito de Cerro Azul Esta promoción se encuentra sujeta A términos y condiciones Véase en nuestra página de Facebook Residencial Los Ángeles Oficial Visita nuestro sitio web www.megaobras.pe O acércate a nuestra oficina Lo último en noticias Fotos Videos Lo que es tendencia Solo en Exitosa PE En Twitter Síguenos Exitosa PE En Exitosa Perú Salva una olla Te identificamos Y llegamos con ayuda Entonces estamos muy agradecidos Nosotros con Radio Exitosa Por estas donaciones que nos dan Y que Dios las bendiga Que Dios bendiga Aquellas personas que colaboran Porque nuestra campaña nacional A favor de las ollas comunes Son de atención directa Con el apoyo de empresas Y ciudadanos Que se identifican Con los que más lo necesitan Muchas gracias Radio Exitosa Por estar presente acá En mi sector En mi parte de la familia Las Torres Espero que haya más apoyo Por favor Para salvar una olla Solo tienes que seguir La programación de la radio Identificar una olla común Y comunicarte al teléfono 98-002-5540 Salva una olla En Exitosa Perú Las noticias que otros diarios ocultan Exitosa las publica Su amplio tiraje Asegura una importante lectoría Que lo hace un diario De referencia Con más información Columnas de opinión Entretenimiento Y siempre con la verdad Exitosa El diario político Más vendido y leído Del Perú Hoy todo el Perú nos escucha A través de sus 65 filiales En Arequipa La Ciudad Blanca Tierra del Carnaval Arequipeño Y el Huititi El Chupe de Camarones Y el Rocoto Relleno Síguenos En los 104.9 De la FM Porque nuestra mayor satisfacción Es hacer periodismo Al servicio de los peruanos ¡Exitosa Perú! Atención Que andamos con la calle Ya es oficial Estoy en Radio La Calle 96.1 ¿Qué te vas a equivocar? Radio La Calle En Lima 96.1 La Calle 96.1 Radio La Calle 97.1 ¡Gracias! ¡Gracias! La presidenta del Congreso, Leidy Camones, solicitó a la Comisión de Ética investigarla con la finalidad de deslindar cualquier posible responsabilidad por el caso de los audios difundidos donde se escucha a César Acuña solicitar acelerar desde el Legislativo la creación del Distrito de Alto Trujillo. Asimismo, Leidy Camones sostuvo que sus actos son transparentes y busca contribuir al interés general del país sometiéndose a las diligencias que la Comisión de Ética estime pertinente. En estos momentos tenemos información en vivo desde el Congreso de la República con nuestra compañera Evelyn Guaire. Contigo Evelyn, buenas tardes. ¡Exitosa! El Ministerio de Transportes General Alvarado viene respondiendo desde el Congreso Nacional dos griegos interpelatorios que hacen una suma de 23 preguntas. Esto sobre sus vínculos con Jennifer Paredes, el alcalde de José Miguel Merina y los hermanos Estinos. Recordemos que esto, al ser el investigado en la Fiscalía, puede integrar precisamente una organización criminal en el Ministerio de Vivienda. cuando era ministro de dicha cartera, aprovechando de su cargo para direccionar obras en Cajamarca y Lima. En estos momentos, él viene respondiendo la pregunta número dos de este pliego interpelatorio que señala que ministro promovió el decreto de urgencia 102-2021 y cuál ha sido su participación. Escuchemos lo que viene respondiendo. Es por ello que con el objetivo de atender la demanda existente, se consideró importante tener una mejor coordinación con el MEF. Es así que, con fecha 19 de agosto del 2021, se lleva a cabo una reunión presencial en el auditorio del MEF con funcionarios de vivienda donde se solicitó el financiamiento de recursos para poder atender la cartera de proyectos. El 31 de agosto del 2021, se tendría una cartera de 298 proyectos, los cuales son expuestos en una reunión virtual al MEF por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Vivienda en Adelante, o GPP, para el programa denominado Perú en Marcha. Es el 3 de septiembre del 2021 que el MEF indica que existe una disponibilidad de hasta 500 millones de soles para el financiamiento de inversiones en el sector. Esto permitió seguir formalmente el trámite de solicitud de recursos. El 15 de septiembre del 2021, la OGPP del Ministerio de Vivienda informa a los viceministerios la disponibilidad de recursos comunicadas por el MEF, por lo que se empieza a coordinar los criterios de priorización y la prelación de los proyectos a cargo de los viceministerios y sus directores ejecutivos. El 24 de septiembre del 2021, la OGPP del Ministerio de Vivienda, por encargo de la Secretaría General, remite al MEF el proyecto de decreto para revisión del mismo. Entre el 4 y 5 de octubre del 2021, el MEF remite las primeras observaciones en materia presupuestal, abastecimiento, inversiones ilegales, así como comentarios de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, que a su vez la OGPP del Ministerio de Vivienda, remite al MEF el levantamiento de las mismas, junto con el proyecto de decreto para una nueva revisión. Entre el 7 y 19 de octubre del 2021, ambos ministerios, a nivel técnico, determinan los alcances del decreto de urgencia. Es así que el 12 de octubre, el MEF remite el informe número 18 del 2021 sobre la evolución, perspectiva y riesgos de la economía de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal, donde se sustenta la viabilidad de un decreto de urgencia. Ya el 22 de octubre del 2021, es que la Oficina General de Planeamiento y Presupuestos del Ministerio de Vivienda consolida todos los informes finales con el levantamiento de observaciones de los programas y oficinas a fin de remitir la versión final del proyecto de urgencia al MEF. El 23 de octubre del 2021, la Secretaría General del Ministerio de Vivienda remite el oficio 1563 al MEF, con la última versión de los sustentos, informes del proyecto de decreto de urgencia, con los 133 proyectos de inversión dentro de la asignación presupuestal dada por el Ministerio de Economía y Finanzas. El 29 de octubre del 2021, se publica el decreto de urgencia 102. Sumado a lo ya dicho, debo indicar que cuando subí la gestión a finales de julio del 2021, el país se encontraba con los rezados de la pandemia por COVID-19, que había afectado drásticamente a las familias y la economía. Por lo que, el Poder Ejecutivo, considerando que resultaba necesario establecer medidas adicionales orientadas a continuar con la recuperación de la economía a través del gasto público, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, se remite el informe número 18 del 2021 de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal, de fecha 12 de octubre del 2021. El mismo que indica que, de acuerdo al marco macroeconómico mundial 2022-2025, se preveía un crecimiento de 10.5%. Bien, no obstante, existían factores... Bien, finalmente, Mariana, cabe resaltar que luego de que el ministro Género Alvarado responda a este pliego interpelatorio de 23 preguntas, se dará inicio al debate que constará de dos horas. Y finalmente, de no convencer a los legisladores, el siguiente paso sería la censura, para lo cual se necesitan 78 votos y ya de ahí, pues, él tendría que dejar el cargo y ya adelantó, por ejemplo, Susel Paredes, que ella está a favor de esta posible censura del ministro. Bien, entonces, así es como se desarrolla en estos momentos la sesión plenaria con la presencia del ministro Género Alvarado, quien está respondiendo a este pliego interpelatorio de 23 preguntas. Con mayor información, regresamos más adelante. Información en vivo para los sitios en Lima, 95.5. Y en las noticias deportivas, en entrevista con exitosa Deportes, Luis Guadalupe, tío de Jefferson Farfán, se manifestó por el momento futbolístico de su sobrino, mostrado en el clásico del fútbol peruano, señalando que todo futbolista debe saber cuándo debe retirarse del fútbol. Es cruel eso porque la gente no tiene piedad, la gente no tiene piedad. Tiene que analizarlo, su entorno. ¿Dónde está su representante, Raúl? Entonces, cuando no hay una persona que te centre y te diga, como yo sí lo tuve, con mi hermano, con mi mamá, que me decían, hey, ya, basta, no tienes ninguna necesidad de estar, pero que te llegue, las mismas personas de tu entorno son muy importantes. Y todos los futbolistas del planeta lo pasan. Es la hora de decir adiós. Cuatro de la tarde con 15 minutos. Estás en Exitosa, 95.5 de la FM en Lima. A continuación, los exitosos del humor con Fernando Armas y Miguel Moreno. Con Fernando Armas y Miguel Moreno.